Comienzo a la 152 sesión ordinaria del Consejo Municipal de la Comuna de La Pintana. Buenos días, concejales, concejalas. Después de las sesiones de enero, nos volvemos a reencontrar hoy día, martes 23 de febrero del 2021. No voy a hacer cuenta en esta ocasión, la voy a hacer el jueves, ya que nos reuniremos el miércoles y el jueves. Por lo tanto, vamos a, en este consejo, vamos a dar a conocer los informes y las respuestas que ya se entregaron a cada uno de los concejales, pero lo vamos a dejar incorporada en el acta de esta sesión. Está un informe de Contraloría donde emite instrucciones con motivo de las próximas elecciones municipales de gobernadores regionales y primarias respectivas, esta se le hizo llegar a cada uno de los concejales. Un informe sobre denuncia por eventual uso de redes sociales con redes políticas por parte de la Municipalidad de La Pintana. Informe número 3 sobre la Contraloría remite informe número 674 del 2020 debidamente aprobado con el fin de que se considere la fecha de recepción y se sirva a ponerlo en conocimiento. Es de la Contraloría, informe de ejecución presupuestaria, un informe que se emana trimestralmente sobre el estado en ejercicio del presupuesto y sobre el estado de cumplimiento de pagos por concepto de cotizaciones municipales de los trabajadores que se desempeñan en distintos servicios de los trabajadores que se desempeñan en distintos servicios de los trabajadores regionales. El informe número 5, memorándum 01560, SLACH 2021, informe sobre el escalafón de mérito 2021 y reporte del CIAPER. Informe número 6, memorándum 01133, SLACH 2021, sobre el boletín informativo correspondiente al mes de diciembre sobre seguridad humana. Informe número 7, un informe del nuevo superintendente de... ¿Se apagó? No. Un informe sobre bomberos de las modificaciones efectuadas en el directorio del Cuerpo de Bomberos de Granja, San Ramón y La Pintana. Informe número 8, boletín informativo de la gestión de RPC. Y acá vienen las respuestas que se le entregaron. Respuesta número 1, memorándum 1303, SLACH 746, detalles de los recursos pro retención 2018, 2019 y 2020 y los egresos pagados con su centro de costo 2018, 2019 y 2020. Respuesta número 2, memorándum 167, SLACH 2021, acuerdo de sesión ordinaria 149 del 6 de enero del Consejo Municipal sobre procedimiento del nombre de calle, memorándum 02185, 2021. Es la respuesta número 3, en el documento antecedente informa nómina del personal de departamento de normalización e inspección del periodo de marzo 2020. Respuesta número 5, memorándum 2427, SLACH 2021. Es una información del local de venta de alcohol, con el letrero de botillería ubicado en Santa Rosa, 12788. Respuesta número 6, memorándum 02396, SLACH 2021. Respuesta número 6, de desarrollo comunitario, da información de los archivos de la unidad técnica legal del Departamento de Organizaciones Comunitarias. Respuesta número 7, memorándum 02387, 2021, informe de la señorita Fernanda Paz Thompson Molina. Eso presentó su renuncia a la municipalidad en el año 2020. Respuesta número 9, memorándum 02721, SLACH 2021. Informe de lo invertido por el municipio en el año 2020, con motivo del programa de limpieza en espacios públicos y microbasurales que se han desarrollado en nuestra comuna, detalle por mes calendario. Respuesta número 10, memorándum 03210, SLACH 2021. Informe de los lugares de la comuna donde frecuentemente se acopian residuos de forma ilegal, los cuales se transforman en microbasurales. Respuesta número 11, memorándum 03411, SLACH 2021. Se remite a ayudas entregadas por Fundación Conecta Mayor hasta el día de hoy y listado de los beneficiarios. Respuesta número 12, el listado a propósito lo emana el Ministerio de Desarrollo Social, no lo elige la municipalidad. Respuesta número 12, informe de la recaudación por multas por depósitos ilegales de residuos. Se informa la recaudación por multas aplicadas por el juzgado de policía local. Informe que pertenece a la respuesta número 12, lo mismo, 03452, es lo mismo. Todos los informes y las respuestas de las solicitudes que han enviado los concejales a través de consejo o por escrito, se acaban de entregar de lo que teníamos presentes, quedan incorporadas en la sesión número 152 de este Consejo Municipal de la Pintana. Vamos a pasar por el punto número 2, exposición sobre la vacunación masiva contra el COVID en la Pintana. Y expone Ariela Espinosa, jefa de reemplazo del Departamento de Salud. Muchas gracias, alcaldesa. Hola, buenos días, señores concejales y concejalas, administrador municipal, autoridades municipales, alcaldesa. Vamos a iniciar dando cuenta del proceso de vacunación que estamos, producto de la pandemia COVID-19, que provocaba por la enfermedad COVID-19 y que estamos realizando en la comuna. Entonces, lo primero importante de señalar es que la vacuna con la que estamos trabajando es CoronaVac, del laboratorio Sinovac. Esta vacuna, permiso, no sé si leo mejor con los lentes o si lo leo. Tiene como principio activo el virus, pero en una carga viral menor. Está indicada para personas mayores de 18 años y tiene una forma de administrar que es en dos dosis con una ventana de 28 días para lograr la inmunidad de la persona. En cuanto a la entrega de las vacunas que ha realizado en la Cámara de Frío del Ministerio de Salud a través de la Seremia de Salud de la región metropolitana, con fecha 2 de febrero fueron entregadas a la comuna 8.320 vacunas, con fecha 5 de febrero 6.000 vacunas, el 12 de febrero 9.000 vacunas y el 17 de febrero 1.200 vacunas. Eso hace un total de 24.600 vacunas que hemos gestionado durante todo este periodo. En relación al calendario de la red de salud municipal, inicialmente se comenzó con tres estrategias. Una que fue abrir el punto de vacunación masivo en el estadio para los grupos de 80 a 89 años. También se optó por abrir el sábado y domingo con el afán de acelerar el proceso de vacunación, dado la sensibilidad de los usuarios con los que nosotros trabajamos, sus condiciones de salud y las determinantes que ellos tienen. Entonces, era muy importante para nosotros como sistema sanitario municipal poder ofrecerles este proceso de vacunación lo antes posible. Adicionalmente a eso, se vacunó también durante la primera semana al personal de salud y en domicilio a personas de 80 años y más que tuviesen condiciones de salud que les impidiesen salir de sus viviendas a realizar el proceso. Posteriormente, en la segunda semana de vacunación, lo que se hizo fue trabajar en base al calendario ministerial. Sin embargo, también se amplió la semana abriendo el punto de vacunación el sábado y domingo en el estadio. Y además, el día 8 de febrero se ha iniciado el trabajo en otros dos puntos de la comuna, el colegio Almendral en el sector sur y el club de campo en el sector norte, con el fin de concentrar ahí la demanda de la población de estos sectores y a fin también de que no tuviesen que movilizarse tanto para llegar al punto de vacunación que estaba ya aperturado el estadio. En la semana pasada, que fue la tercera semana de vacunación, continuamos con nuestro proceso de vacunación tal como lo teníamos diseñado. Sin embargo, aparece por primera vez, a través del diario oficial, una instrucción del ministerio para el proceso de vacunación, normándolo y rigidizando, digamos, las indicaciones orientando a las comunas a vacunar solamente al grupo señalado en el calendario publicado en el diario oficial, motivo por el cual debimos cerrar nuestro proceso de vacunación, que era ampliado, digamos, por rangos más amplios, pero apuntando al mismo rango que señalaba el ministerio y, por lo tanto, desacelerizando o haciendo más lento nuestro proceso de vacunación a nuestra población objetivo. Esa es la publicación de nuestro calendario, que es un calendario adaptado a las indicaciones del diario oficial, donde la única variación, digamos, es esto que ya señalé, que se vacuna diariamente por edad, por una edad determinada, y que se incorpora a los funcionarios de establecimientos educacionales, docentes, para docentes y todo el personal que trabaje en ellos. Y eso ya fue coordinado también con el Departamento de Educación, por lo tanto, desde el día de ayer se inició el proceso de vacunación a estas personas. Esto es un desglose de los funcionarios de salud que se han puesto a disposición de esta campaña de vacunación, sumando en total en las diferentes acciones y actividades, que son acciones clínicas más bien, de 220 personas. Hay otros recursos humanos con los que también hemos podido contar, y aquí yo quiero hacer un breve pero súper sentido agradecimiento a todas las direcciones municipales, dado que este trabajo, si bien ha sido liderado por salud, por el Departamento de Salud, por los centros de Salud familiares que tenemos en nuestra red, no lo hubiésemos podido hacer si no hubiésemos tenido todo el apoyo de las otras direcciones. En ellos destaco a la DIGA, DIDECO, Seguridad Humana, Infancia, y todos los que han querido y que han puesto a disposición los recursos municipales para poder hacer esto posible, hay una mención especial a nuestro administrador Jorge Córdoba, a la alcaldesa, que han permitido que todas las direcciones se pongan a disposición en un trabajo mancomunado y muy prolijo de cada uno y entregando toda su voluntad y sus recursos que han sido para nosotros fundamentales. Entonces, eso y además, adicionalmente, hemos contado con el apoyo de convenios que teníamos con universidades, como la Universidad Católica, la Universidad del Desarrollo y la Universidad Central, quienes han aportado un total de 42 alumnos en sus etapas de formación final, digamos, de cuarto y quinto año, para apoyar a los centros de salud en actividades clave y así poder liberar a nuestro personal profesional para que pudiese participar del proceso de vacunación y, de esta forma, no desatender actividades regulares de los centros de salud que se deben seguir realizando. Al día de ayer, 22 de febrero del 2021, finalizamos el día con 19.432 personas vacunadas. El proceso de vacunación de la segunda dosis inicia el día 2 de marzo, que es cuánto nos van a entregar las vacunas, la segunda dosis. Y de ahí en adelante vamos a también poder hacer ese segundo proceso. Y acá están nuestros niveles de impacto, donde en el primer cuadro está la población entre 65 y 69 años. Y hasta ayer teníamos un impacto del 57%. Luego el rango etario de 70 a 75 tenemos un impacto del 92%. En el de 75 a 80 de un 97%, me parece, no estoy segura. Y en el de 80 y más, de 89%. Ya, aquí esta es en la estadística de la administración de la vacuna según el DEIS, que es la fuente oficial de estadística e información de salud, donde podemos ver que las primeras dos comunas son la Florida, Puente Alto, y la tercera comuna es la Pintana. Luego está la cisterna de San Ramón, que son las comunas con las que nosotros tenemos una población similar. Y ustedes pueden ver ahí que con una tenemos un diferencial de 2.000 vacunas y con la otra más de 3.000. Las otras dos son Pirca y San José de Maipo, que son mucho más chiquititas y no se pueden comparar con nuestra población. Eso es nuestro detalle. Sí, le doy la palabra a la concejala Vigaila Costa. Bueno, ¿se escucha? Sí. En primer lugar, buenos días a todos. Buenos días. Voy a partir, salir un poquito del contexto. Llegaron todos los informes, bien llegados, no hay ningún problema, pero vengo desde el día 1 pidiendo a la auditoría de Jaime Báez Moreno, que hasta ahora no llega. Eso lo podemos ver en la hora de incidente. Por eso, que se lo voy a recordar para que usted, para la hora de incidente, no lo tenga claro. Quiero saber qué está pasando con ese informe. Clarísimo. Ahora sigamos con el punto de salud. Ariela, en primer lugar, y como súper claro, la Pintana tiene un grave elemento profesional de trabajo y siempre han aportado, y eso es buenísimo. La Pintana es una familia que incluye la DIVA, que todos tenemos, claro, salud, la DIVA, no sé, hasta las corporaciones también se suman. Así que eso es maravilloso, sobre todo con esta vacuna, que es tan esperada. Y a nivel nacional, de verdad, que se ha hecho una muy buena gestión, y lo han dicho todos los partidos, de todas las tendencias, que Chile ha tenido una buena gestión y que tenemos hartas vacunas. Entonces, ahí es súper importante también resaltar que siempre la Pintana ha sido una gran familia. Y no es hoy día, y no es por una persona en particular, sino porque la Pintana es así. Los funcionarios son así. Lo otro, Ariela, quiero consultarte, a mí me ha incomodado mucho esto de ver que se han, que se han, no sé, pues se han puesto esta vacuna, autoridades, todo, porque es totalmente injusto. Porque aquí hay un protocolo, hay un proceso, hay que cumplir las edades, los rangos. Entonces, mi pregunta, nosotros no hemos tenido ningún tema de eso en la Pintana, que alguien se haya querido pasar por el costado, alguien se haya querido pedir una inyección, porque sería una falta de verdad horrible a la ética, tanto profesional y a la falta de respeto a la comuna de la Pintana. Entonces, sabemos que tenemos un proceso que tenemos que cumplir y después del 8 de marzo posiblemente vendrán, vendrán porque no estamos muy claros, la gente que tiene enfermedades persistentes y ahí tenemos que ir bajando. Pero es muy injusto lo que ha sucedido y de verdad, yo lo he dicho y lo he manifestado en todas partes, que por ser autoridades de donde vengan, que en ese aspecto no me interesa, porque no le rindo pleitesía a nadie, no le debo nada a nadie, tengan que saltarse la fila y ponerse una vacuna. Lo encuentro horrible, porque la necesidad es de verdad y tenemos que focarnos en nuestros adultos mayores, sobre todo los que tienen más necesidades. Y no por tener un cargo, tengamos que pasar a llevar a más de valios. Supuestamente este cargo es para apoyar al resto y tendríamos que ser los últimos de la fila, creo yo, y no los primeros. Y obviamente y así suma y sigue. Lo otro, Ariela, he estado hablando mucho y la gente mucho me ha preguntado y me gustaría que tú lo aclararas. Yo te voy a dar como un tip del tema de que las vacunas tienen que ser la misma línea que tienes que ponerte la primera y la segunda dosis. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque como llegan una cantidad de una, y se llega otra cantidad de otra, ¿qué van a buscar? Muchas personas decían, Abigail, y si me pongo de una y se acaba y me pongo de otra, ¿qué pasa? ¿Está bien? Y yo por lo que tengo entendido y he estado averiguando, eso es totalmente ilegal y es totalmente fuera de contexto. Te tienes que poner la misma inyección de la misma línea, por eso vienen dos dosis. Entonces, para que lo aclare y no vaya a suceder. También estoy consciente que tú cuando te vas a inyectar te ingresas en un carnet y estás en un registro. Pero es importante también que lo crees porque mucha gente pregunta y nosotros los concejales por algo estamos acá porque por bonito no crees, sino que porque tenemos una llegada muy buena a toda la comunidad. Bueno, bonitos son todos menos yo. Entonces, tenemos, cada concejal que está acá tiene un gran respaldo de vecinos y eso también nosotros nos llegan, nos preguntan y también es importante hablar desde la verdad y que ustedes nos puedan ayudar. ¿Te parece, María, para que podamos explicarle? Porque no mucha gente verá en el momento el consejo, pero sí se retuite, sí se comparte, sí la gente, entonces es importante. ya que de repente hay muchos que se creen doctores, dan informaciones, se creen, no sé, sobre todo ahora que están llegando los iluminados, qué impresionante. Entonces, como yo no le rindo, pero y si no busco amigos, no me interesa. Digo lo que pienso con respeto y lo que te pido, Ariela, como te conozco tantos años y no necesito llegar aquí a ponerme el guatito de gallo para rendirle pretextos a nadie, te pido por favor que nos puedas aclarar, por favor. Muchas gracias, Ariela. Concejales, ¿alguna opinión, comentario, observación a la presentación de salud? María Eugenia, buenos días. Hola, buenos días, buenos días a todos. Sí, no, reiterar lo que dije ayer y ahora ya más bien público, de mis felicitaciones al Departamento de Salud, a Ariela y a su equipo, creo que ha trabajado muy bien y hemos sido como comuna resaltados en distintos medios de comunicación precisamente por este proceso y creo que merecen una gran felicitación y un agradecimiento enorme porque ellos trabajan de lunes a domingo 24-7, entonces es como importante de repente que las personas reconozcamos el esfuerzo que hay detrás de este trabajo muy bien realizado, efectivo y bien gestionado, que es lo más importante para que funcione y resulte. Así que mis felicitaciones nuevamente, Ariela, a ti en público, ahora lo hago porque de verdad tú y tu equipo lo han hecho muy bien. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. Consejala Patricia Pávez, buenos días. Buenos días a todos. quiero dejar públicamente aclarar con respecto a lo que acaba de señalar la consejala Abigail Acosta con respecto a la vacunación y lo digo porque también como todo se presta a estos últimos tiempos para atacar, yo soy adquirida por años al CEFAM Pablo de Roca, ¿ya? Tengo una madre de 92 años, oxígeno dependiente y fueron a vacunarla y me vacunaron a mí porque yo estoy a cargo de ella, ¿ya? Yo eso lo debo aclarar porque así creo que lo estipula también y son criterios del CEFAM. Lo señalo para que después no salga publicado o lo mal utilicen, mi madre está de muy delicada salud, habemos tres personas y justamente mi hija que es mucho más joven que también tiene posibilidades de contagiarse, nosotros no quisimos de que la vacunaran, ¿ya? Porque hay que cumplir también los protocolos de edad, pero dejo también en claro de que estos fueron criterios del CEFAM por yo el hecho de estar cuidándola todo este tiempo. Eso, muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Marcelo, Marcelo Sandoval. Sí, buenos días, Ariela. Buenos días. Felicitar a todos ustedes, a los directores, directores, por el trabajo en salud que ha sido una constante en el último tiempo y ha sido ratificado el consejo también. Respecto a lo que contaba la consejera Patricia Pabé, yo también quiero señalar el mismo punto, yo tengo que llegar a mi madre a vacunar, del cual soy entre comillas un cuidador, por lo tanto, si aparece una foto mía por redes sociales vacunándome, oese a esa situación que soy el cuidador de mi madre, para no ser malinterpretado, para también aclarar situaciones, porque no se está usando ninguna influencia para saltarse las pilas, como se ha señalado, sino que en la calidad de tener cuidado a un adulto mayor, solamente eso. Gracias. Consejal Juan Bustamante. Hola, buenos días, tengo audio, ¿sí? Sí. Gracias. Buenos días, alcaldesa, Ariela, Benjamín, todos los consejales que hoy están presentes acá, y también el público que se encuentra en este auditorio, y quienes nos ven a través de la señal local. saludar es indudable de que esta puesta en escena de la vacuna ha subido la imagen, ¿cierto?, corporativa del municipio, pero también refleja la preocupación que está hacia nuestra población más vulnerable, que son los adultos mayores, ¿cierto?, y eso se agradece, se agradece también la atención que ha tenido, como bien lo señalaba Ariela, de parte de todas las direcciones del municipio, especialmente la dirección de salud. Yo lo conversé, y esta es una situación que se lo plantea a usted, Ariela, alcaldesa, se lo mencionaba a algunos directores, se lo mencioné al administrador municipal, he tenido algunas quejas, más que nada de coordinación, Ariela, respecto a las trabajadoras, monitoras o facilitadoras de salud, ya que ellas están cumpliendo, fueron contratadas en una modalidad de poder gestionar el aforo de las ferias, sin embargo, fueron sacadas, se les hizo un contrato por algunas horas, ellas han sido sacadas de sus puntos de trabajo y han sido destinadas y me parece bien al poder trasladar a los adultos mayores, sin embargo, ellas se les fijó un sueldo, hoy día ellas no tienen un lugar, no sé si eso se habrá ya solucionado, no tenían un lugar fijo para almorzar en los recintos que están, en los tres recintos, no tenían donde calentar sus meriendas, comida, por lo tanto, ellas de ese monto tenían que salir a comprar colaciones y eso obviamente en desmedro de su sueldo. También la asistente y las niñas que están netamente de los respectivos Cefam también tenían la inquietud de que no estaban siendo bien, no tenían donde comer, desayuno, yo no sé si eso ojalá se haya podido solucionar porque se lo planteé y esa es la inquietud porque bueno, ellas están haciendo la imagen y la atención al adulto mayor que se agradece que sí lo han hecho. Entonces, pero si nos preocupamos solamente de la imagen y no el correcto actuar de nuestra gente trabajadora de la salud y de las dependencias esa media el trabajo que estamos haciendo estaríamos entregando solamente una imagen una imagen que es buena y también la atención también es buena pero no podemos despreocuparnos de la gente que está colaborando en este sentido así que ojalá puedan tomarlo a Ariella y darle las condiciones para que ellos tengan donde poder almorzar. También tengo que decirle que ya están trabajando domingo a domingo inclusive están trabajando algunas y ahí hay que tener ojo algunas el día domingo desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde entonces ojalá le dieran una vuelta y no saturar ni recargar a aquellas trabajadoras eso muchas gracias. No hay más consultas Ariela quizás sería bueno también que supieran los montos que tenemos y los convenios que hemos firmado con el MinSAL para esta vacunación también sería bueno que pudiéramos expresar esto que también es de conocimiento para que sepan con los recursos que contamos de parte del MinSAL y lo que estamos haciendo como municipio con plata del presupuesto municipal y ahí yo le pediría a Jorge que explicara un poco esa otra parte ¿ya? ya entonces voy a partir por esa consulta porque es como una consulta de contexto perdón nosotros a la fecha como gestión municipal hemos gastado un total de 250 millones de pesos aproximadamente entre fondos que son de salud y fondos que son de la propia municipalidad a través de SECPLA sin embargo para la campaña de vacunación para el ítem COVID de vacunación COVID llegó y todavía está en tramitación un convenio por 64 millones de pesos lo que es totalmente insuficiente y nuevamente llegamos al problema central que tiene que ver con dos aspectos fundamentales uno que tiene que ver con las orientaciones técnicas que como ustedes podían ver en la presentación aparecieron recién hace una semana en relación a la seriedad que tiene que tener este proceso a través de una orientación bien dada mediante los instrumentos públicos y las instituciones que en este caso fue el diario oficial y por otro lado los recursos físicos y financieros que se requieren para echar a andar este proceso es súper importante destacar la voluntad de todos los funcionarios y ahí me hago cargo de principalmente de lo que señalaba el concejal Juan Bustamante donde efectivamente nosotros sí estamos trabajando con personas que inicialmente tuvieron que reconvertir sus acciones para poder trabajar también en este periodo de la vacunación de la pandemia y en ese sentido sí desde el inicio se hicieron se habilitaron espacios para la alimentación de las personas pero nuevamente lo revisamos a partir también de estas solicitudes y hemos ampliado esos espacios y generado turnos para que las personas también tengan un espacio de descanso adicionalmente y como se cerró el calendario a partir de la semana pasada nosotros ya no tiene sentido continuar adelantando el proceso por lo tanto el domingo pasado ya no abrimos y estamos en evaluación de ver si vamos a abrir o no este fin de semana porque en realidad eso tenía otro objetivo que era generar un impacto anticipado a nuestra población adulta mayor pero también como las cifras gracias a todo nuestro esfuerzo nos acompañan hoy día podemos estar en esa condición de evaluar la continuidad del trabajo los fines de semana eso lo vamos a informar durante la semana cuando tengamos ya como los análisis técnicos finalizados ya pero ahí aproveché de contestarle su consulta en relación a lo que me comentó la concejala Abigail afortunadamente nosotros concejala no hemos tenido y aquí yo quiero hacer como un punto bien especial que toda la municipalidad se ha comportado de acuerdo a las indicaciones ministeriales todos los que han querido vacunarse o han consultado conmigo o se han dirigido a los equipos de salud y ahí hemos actuado en bloque y nos hemos cerrado cuando hemos tenido que decir que no y hemos abierto las posibilidades cuando las personas han estado dentro de los grupos de elegibilidad porque no solo se han vacunado personas de los rangos etarios priorizados sino que también se han vacunado a aquellas personas que por su actividad pueden ser posible vector de contagio para un adulto mayor y ahí han entrado las personas que son de la administración del estado como por ejemplo las municipalidades y todas aquellas actividades que tengan trato directo con personas y que además no puedan parar de hacerlo y en ese grupo se gestionó vacunación para personas que estuviesen en atención directa como personas recolectoras de la ciudad de la ciudad y de la ciudad de la ciudad y que además pueden ser vectores de contagio ahora para en el ámbito de las autoridades a nosotros no nos ha llegado ninguna solicitud como departamento de salud especial para vacunar autoridades las autoridades que se han vacunado ha sido por su rango etario o porque están dentro de los criterios de elegibilidad y además hay un otro criterio que fue señalado por la concejala Patricia Pavés que es muy importante y que ahí entran personas sin rango etario y es por aplicación de un criterio de salud pública si nosotros tenemos una persona que está en su vivienda y que tiene problemas de movilidad o que está postrada no podemos solo vacunarlo a ella o a él se tiene que vacunar su cuidador porque el cuidador es su vector más o sea principal de contagio y que le podría generar una enfermedad esto también a partir del análisis que hicimos el año pasado de las personas que fallecieron producto de la pandemia entonces en ese sentido se han vacunado todas las personas fuera del rango etario que son cuidadores y los que son de grupos priorizados por el ministerio y las orientaciones técnicas ministeriales para que para como dar un mayor respaldo a este argumento nosotros diariamente somos evaluados por la Ceremia de Salud de la región metropolitana y hemos sido felicitados por ellos tanto por nuestras condiciones técnicas en cuanto a la vacuna que tiene que ver con mantener la cadena de frío el traspaso de la vacuna y finalmente la inmunización de la persona pero también por las condiciones contextuales que le damos a nuestros usuarios para ser atendidos y los grupos que están siendo atendidos y eso tenemos un check diario que respalda estos argumentos entonces hemos salido como una muy exitosa en su proceso dado que hemos podido respetar todas las indicaciones ministeriales en cuanto al tipo de vacuna en cuanto al tipo de vacuna nosotros actualmente estamos inmunizando con una vacuna que es de un laboratorio Sinovac esa vacuna solo se puede poner una segunda dosis de la misma tipo de vacuna esa vacuna pero la vacuna Pfizer permite que tú inmunices en segunda dosis con otro tipo de vacuna ya eso entonces ahí como ya terminé esa parte lo de la concejala Patricia ya lo contesté misma situación del concejal Marcelo Sandoval si él es cuidador de una persona adulta mayor independiente de su calidad de concejal usted debiese vacunarse por un principio de salud pública ya y lo de los trabajadores de el concejal Juan Bustamante también ya lo conteste Buenas tardes alcaldesa concejales Ariel buenos días sí estoy medio medio pasado brevemente para contarles un poco acerca de los gastos la alcaldesa nos hizo el llamado así como institución a poder asumir esto de la vacunación entonces básicamente toda la municipalidad se puso al servicio de salud con lo que eso implica digamos autos profesionales todo todo lo que lo que teníamos para que esta cosa pudiera funcionar era una coordinación bastante compleja porque existían dos básicamente modelos de vacunación la vacunación en el lugar que ustedes vieron los vacunatorios que se hicieron que fueron se abrió con un punto y después se emplearon a dos más pero se ha mantenido la vacunación a domicilio para el caso de los postrados o personas que no pudieran desplazarse entonces claro todos los vehículos municipales se abocaron a eso y las micros también como va a poder acercar a los vecinos a los centros de vacunación básicamente disculpen básicamente los gastos que se han hecho hasta el momento solamente en insumos arriendos y cosas que están siendo ocupadas en los vacunatorios y cosas que eran necesarias para la mantención de las vacunas ustedes recuerdan que las vacunas tienen un proceso de traslado bastante complejo tienen que mantenerse a una temperatura específica para que sigan manteniendo la efectividad y eso implica tener cooler tener enfriadores tener refrigeradores en los puntos en donde se van a almacenar y también en donde se van a administrar para que no pierdan su eficacia todo eso hasta el momento ha salido un costo aproximado está haciendo la sumatoria acá de 199 millones 909 más o menos solo en eso aparte todos los contratos que efectivamente como decía el concejal de de honorarios que estaban destinados a otras funciones también se han dedicado a estar funcionando en los vacunatorios facilitando orientando y también en otros casos llamando por teléfono recordando a la gente que estaba en la edad objetivo porque también para esto se armó un call center que previamente iba llamando a la gente para recordarles que tenían que vacunarse y también teniendo la sensibilidad en algunos casos de gente que no lo quería hacer porque tenía alguna desconfianza como toda la población en este proceso en eso también en todos esos honorarios que se han dedicado casi de manera exclusiva a esto aproximadamente son 50-60 millones más es lo que les podría comentar hasta el momento no sabemos bien cuánto va a prolongarse esto porque después de la segunda dosis eventualmente se va a a continuar con el resto de la población por rangos etarios se va a ir bajando lo que nos obliga a mantener algunas cosas algunas cosas ya están compradas como los cooler y todas las cosas que tienen que ver con la cadena de frío que deben mantener las vacunas pero otras hay que prorrogar arriendos y cosas para poder mantener los puntos de vacunatorio si es que fuera necesario pero hasta el momento hasta el fin de la segunda dosis esos son los gastos que se han hecho gracias alcaldesa concejal sí contarles antes de darle la palabra a la segunda tanda contarles que 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 además hemos tenido que oficiar a las universidades para que nos manden los internos como dijo ariela está la universidad católica trabajando de quinto año enfermería trabajando acá en la comuna la universidad central y la udd trabajando desde que iniciamos el proceso vacunatorio con una muy buena respuesta de cada uno de los internos en cada una de las funciones que se le ha destinado el departamento de salud estamos yo quiero que ustedes estén conscientes y los que nos están mirando también estamos en una situación excepcional en el país donde hemos vivido una pandemia de las más feroces en la historia es cierto no hemos descansado desde marzo del 2020 hemos trabajado de domingo a domingo y lo vamos a seguir haciendo porque sabemos que de acuerdo a nuestro trabajo es cómo podemos salvar vidas aquí ha muerto gente y ha muerto gente hicimos un estudio lo mencionó ligeramente ariela de las personas que habían fallecido y las personas que han fallecido en nuestra comuna son personas que tienen cinco enfermedades de base y a ellos el COVID les atacó fuertemente nosotros a ese sector prioritario es al que queremos salvar yo no sé si ustedes recuerdan pero la primera información que tuvimos de la vacuna Sinovac en principio decían que no iban a vacunar a los adultos mayores que era hasta 65 años y tuvimos y tuvimos que presionar porque se develara realmente el estudio que la católica tenía porque la Sinovac el estudio lo hizo la Universidad Católica de Medicina en su laboratorio y es así que se extendió la vacuna para las personas mayores vamos a seguir trabajando de domingo a domingo yo lamento que aquellos funcionarios que han tenido que vacunar que a lo mejor las condiciones laborales no han sido las óptimas pero también muchas personas perdieron su vida y no tienen trabajo y por ello es que nosotros hemos hecho los esfuerzos la plata del MinSAL los 64 millones no ha llegado nosotros actuamos frente a muchos arriendos que están en los tres vacunatorios esos arriendos según el calendario se van a tener que aumentar por los meses nosotros estábamos preparados para el primer calendario sin embargo vemos cada día que se está expandiendo el calendario ya y iremos a llegar a todo el segmento etario que hay que vacunar pero no vamos a tener duda de que eso así lo vamos a hacer hoy día somos la quinta comuna en la región metropolitana que más ha vacunado y yo quiero felicitar a todo el equipo de salud a toda la APS que son nuestra primera línea pero también a todo el aparato municipal que en forma rápida de un lunes a un miércoles pudimos echar andar el vacunatorio en los sectores que ustedes ya conocen hoy día estamos vacunando en el estadio municipal a todo el sector centro de la comuna de la pintana estamos vacunando nos trasladamos del colegio almendral que aprovecho la ocasión de agradecer a la fundación no sedal y hoy día el sector del castillo estamos vacunando en el colegio marcelino champañar y también estamos vacunando en el club de campo municipal la zona norte de la comuna de la pintana tengo que agradecer también a los buses que han dispuesto para trasladar desde los CEFAN a los vacunatorios pero también quiero agradecer especialmente la voluntad y el ofrecimiento de la farmacia del doctor Simi que nos ofreció dos buses para trasladar a las personas a los vacunatorios y ha sido un gran éxito este acercamiento gracias gracias alcalde concejal Abigail concejal Urrutia y concejal Juan Bustamante se escucha así eso es importante que acá los concejales son cuidadores como también tenemos muchos cuidadores en la comuna de la pintana entonces porque es muy fácil de repente salir en redes sociales dañando y manchando la honra de alguien siento que son parte del sistema y le sacamos lo que es el título de ser concejal son personas y tienen a sus familiares adultos mayores que yo conozco a ambas mamás pero también tenemos a Ariela que en este momento estoy hablando con don Rodrigo de electrodependiente que ninguno de ellos han sido vacunados entonces ¿qué pasa con ellos si ellos tienen gente con dependiente de oxígeno tienen gente con enfermedades completamente extrañas y todavía a ninguno de ese grupo han vacunado entonces ahí también es súper importante y de hecho estoy hablando con él porque sería muy bueno que se puedan reunir contigo y poder trabajar rápido ese tema ya que me estaba comentando en este momento que fueron al Juan Pablo II que no le pusieron la inyección porque es obvio también según de lo que me comenta se acercaron al Santiago de Bancho Madura que tan poco les pusieron la inyección entonces ¿qué va a pasar con ellos? ¿dónde tienen que dirigirse? o ustedes van a ir a domicilio con las personas que este grupo de electrodependientes o personas que están postradas se tienen que vacunar que aún no han vacunado y que también son pintan y entonces creo que me pregunto si han sido vacunados o no han sido vacunados dentro de nuestra comunidad él me acaba de mandar un documento y todo entonces para que nos podamos trabajar y poder apoyarnos entre todos también Ariela acabo de preguntarle a la serie de salud le mandé un whatsapp un referente tú me dices que y lo anoté que una vacuna sí puede ser la Pfizer sí puede usarse con otro tipo de vacuna es lo que tú me acabas de decir lo que yo tenía entendido que ya me explico y lo tengo acá en el whatsapp que ninguna vacuna puede ser si te pones la primera dosis de una no puede comparar con otra entonces ahora le dije no mira me acaban de decir el consejo que sí que es la Pfizer entonces igual ahora le estoy pidiendo un certificado para poder avalar también porque es importante que nosotros sepamos las cosas tal cuán son y también ser siempre certificados con documentación así que no estoy esperando esa respuesta porque ayer estuve hablando con ella precisamente porque todo el mundo pregunta ya así que eso es importante y lo último no he visto a Paulina Reynoso entonces sí tú me dices María Eugenia pero no tenía idea acabo de enterarme que no está Paulina Reynoso que gracias a ella salud ¿dónde está? un buen pero de verdad una buena profesional así que me encantaría porque uno llega aquí a la municipalidad y se encuentra con un director se va y después volvía y otro director lo cambian de un lado para otro ni siquiera por respeto no están diciendo por último para saber porque uno por lo menos personalmente tengo muy buena llegada igual que todos mis colegios con todos los directores y lo último administrador me encanta como usted un hombre profesional siempre he dicho me siento bien orgullosa que usted esté en la pintana porque esta administración ha tenido tres grandes elementos o cuatro si no fuera por esos elementos dentro está usted Felipe Gallego Pabloina Reynoso y la señora Valles Pen que con el tiempo la he ido conociendo que es una muy buena trabajadora esta municipalidad no seguiría avanzando como está pero me encantaría que la explicación no nos las diera a usted sino que las diera a la alcaldesa porque el del día uno no da ninguna solamente llama administrador dirijas el pueblo me gustaría que usted lo dijera y no importa como salga pero que lo diga usted porque por usted votaron bueno yo nunca votaría por usted pero la gente votó por usted entonces es importante porque ya al final ¿qué vamos a hacer? es bueno esto es bueno conocernos directamente yo ya la conozco no me interesa seguir conociéndola pero que así que sea y si a alguien no le gusta se puede levantar e ir porque no me interesa no vengo a ser amigo acá muchas gracias gracias pero como no me quiere escuchar no le voy a conversar Juan Bustamante y Rubén Urrutia gracias Rubén gracias alcaldesa bueno ya dije ya anteriormente en la palabra anterior ya dije y con gratu a los diferentes departamentos y también a la salud pero mira aquí me voy a salir un poquito el tema pero sí tiene que ver con lo que nosotros entregamos y con lo que nuestros adultos mayores están entregando y como de alguna u otra manera lo podemos tal vez malinterpretar o manipular y aquí administra ahora alcaldesa tiene mucho sentido lo que yo voy a decir hace tres domingos atrás si no me equivoco estuve en en la en el estadio municipal donde me encontré con usted nos saludamos y bueno también hablé con bastantes funcionarios y y también gente que se estaba atendiendo pero resulta que la señorita Thompson que en el informe que usted acaba de entregar todo el informe me dice que dejó de trabajar el 2020 sabemos perfectamente de que por ley los candidatos tienen que ser invitados a esto de de que tenga el municipio con algunas inauguraciones y cosas ceremonias que tengan que tener pero estaba la señorita Thompson haciendo un recital mini recital invitada por la no sé si por salud ariela tengo idea por la corporación de deportes por la administración municipal sino que es un no sé sabemos perfectamente que ella es candidata no era una ceremonia de entrega de algún mejora de nuestra a nuestra comunidad entonces además había la estaba atendiendo el señor César Guzmán con la chaqueta municipal yo estaba ahí yo estaba ahí yo estaba ahí entonces emplear recursos municipales para candidatas aconsejarlas donde no está ninguna ceremonia que inauguraran en favor de los vecinos estamos haciendo empleando recursos en gestiones personales y eso no puede seguir dándose ariela usted estaba también ahí usted vio que esta niña que yo estoy mencionando le cantó al público entonces ese tipo de cosas no pueden ser es muy buena la atención yo estuve ahí parecía de verdad que un recinto invidiable que lo quisiera tener cualquiera otra comuna periférica pero sin embargo la tiene las condes los arnechea vitacura y este recinto lo tenemos nosotros acá y nuestros adultos mayores están muy agradecidos de la atención que se les ha brindado y por eso hice y destaque lo bien si la administración estaba aquí se ve un tremendo salto y eso es indudable pero queda mucho que desear si nosotros hacemos este tipo de no sé cómo llamarle para no caer en una grosería de que no corresponde no corresponde y no debería de aburrir más eso es más muchas gracias concejal Urrutia gracias alcaldesa yo me voy a referir a ese tema en la hora de incidente porque yo creo que tiene que ver con la conducta ética principalmente de quienes son o de quienes vamos a ser candidatos cierto creo que nadie se puede hacer el inocente y decir es que me invitaron es que yo no pensé así la ética tiene parámetros cierto y creo que eso le perjudica más a quien abusa pensando que el resto no lo va a notar que lo que pudiera beneficiarle pero quiero centrarme ahora en algo que es muy importante y sumarme a los colegas en agradecer esta gestión de salud cierto porque efectivamente estar en situados en un ranking en una posición tan importante cierto cuando diametralmente siempre se nos está etiquetando en otros parámetros respecto a calidad de vida que eso no tiene que ver con las condiciones que se generan desde acá sino que tiene que ver con condiciones que el Estado ha propiciado bueno acá la pintada y la gestión de salud ha podido revertir esas cifras con una implementación de la política pública local que se suma a la del Ministerio de Salud y creo que también mayoritariamente ha contado con el apoyo de este consejo como ha sido también el apoyo que indistintamente de las diferencias que nosotros hemos tenido acá siempre hemos tenido un apoyo unánime a los trabajadores agradecerles felicitarlos así como varios de los colegas acá también tengo papás que son mayores que residen en la comuna y obviamente desde lo humano más allá de lo que uno hace a todos nos preocupa y creo que esta acción oportuna inteligente comprometida va a permitir también que una comuna como la nuestra vaya liberando brechas de restricciones porque es muy triste la forma en la que estamos viviendo condicionados nuestra movilidad social la forma de trabajar la forma de enfrentar los estudios la vida ha cambiado mucho en muy poco tiempo y sin duda que estas grandes gestiones que son la suma de todas las fuerzas en disposición para que esto resulte son las que hacen que avancemos y sobre todo en una cuestión tan cruda y tan grave a mí me me sorprende la salida de Paulina no porque se haya ido sino porque siempre yo tuve una colaboración muy estrecha con ella y me hubiese gustado que me hubiesen llamado para despedirse nomás porque cada uno es dueño de elegir su camino pero yo creo que uno siempre también tiene que acordarse de las personas que te han querido y te han apoyado eso lo eché de menos pero creo que la gran gestión que nosotros reconocimos en Paulina tiene que ver con un equipo multidisciplinario desde la persona que abre la puerta hasta que la cierra detrás de una persona hay un equipo detrás de nosotros los que estamos sentados acá siempre hay equipos de personas que hacen que las cosas sean posibles y el trabajo debe continuar y ese equipo está así que cuentan con todo por lo menos mi apoyo y respaldo dentro de lo que me quede por aportar eso muchas gracias concejal ¿Ariela? sí ah concejal Arrote muchas gracias alcaldesa muy buenos días aún a todos y a todas recientemente el administrador comentó la cantidad de recursos que se ha gastado cierto para poder implementar esta vacunación me gustaría si nos pudiese entregar ese informe administrador con el gasto y que se indicara además de dónde proviene quisiera saber si es un gasto del fondo como municipal o bien si es un gasto de lo que inyectó el ministerio del interior para el tema de la pandemia y si es el mismo gasto del que se utilizó para realizar los calendarios de la alcaldesa por favor para que nos pueda entregar esa información administrador muchas gracias ¿Ariela? Ya bueno agradecer nuevamente las felicitaciones y la buena disposición de todos en relación a lo que me señala la concejala Abigail Acosta el usuario que es oxígeno dependiente sería importante saber su rango etario bueno necesito como sus datos porque hay un rango etario que independientemente de las patologías de base que tengan todavía no han sido autorizados a la vacunación desde el ministerio eso está comprometido para la primera semana y segunda semana de marzo ha sido una decisión desde el nivel central y nosotros por supuesto que estamos en disposición de atender a la familia así que le pido por favor que me haga llegar el caso ya para que yo misma lo gestione y lo vea con ellos y le pueda explicar cuál es su situación particular en relación a lo que hay dos concejales que comentaron en relación a la jefa de salud Paulina Reynoso la concejala Abigail y el concejal Urrutia ella se encuentra con feriado legal hasta el 24 de marzo ya entonces ella está en funciones y yo estoy en su reemplazo en relación a lo que me señala el concejal Bustamante efectivamente la cantante se presentó en su calidad de cantante en el marco de unas actividades que nosotros solicitamos y gestionamos conjuntamente con cultura donde adicionalmente a la cantante se presentaron los hermanos Herrera que son violinistas y violonchelistas la Big Band un señor que se llama Brian que es un baladista y así varios números Juanito Castro también Juanito Castro exacto y son personas que van en su calidad de artista eso yo si quiero hacer ahí un punto un énfasis porque nosotros no hemos no ha no ha habido campaña política no ha habido entrega de de material de su candidatura lo que ella hizo fue presentarse en este contexto como cantante en ese espacio donde usted la vio y todos lo vieran no se ha pagado tampoco no no se ha pagado no hay pero bueno lo fundamental de eso es que aparte de ella han ido otros números también eso eso es lo que puedo informar no hay más no ya concejal matía muñoz concejal sandoval concejal a rote muchas gracias alcaldesa buenos días a todos a la gente que está en sus casas sumarme también a las felicitaciones de la de la gente de toda la dirección de salud y en realidad todas las direcciones que han apoyado esta titánica labor de la gente que se ha es con la gente de la gente que se ha por qué no hay que decirlo no hay no hay que decirlo no hay que decirlo no hay que decirlo muy grande. Entonces, el elemento acá es saber por qué existe una mayor vacunación en esas dos comunas, sabiendo que tiene una población mucho mayor, pero cuál es la diferencia en la política o en la implementación de la vacuna, porque puede haber alguna diferencia. Y por último, yo creo que acá en referencia a lo que han dicho de la candidata, uno no se puede sacar algunos trajes, en el sentido de que si yo soy candidato y canto, cumplo con ambas condiciones. No me puedo desligar del título o del cargo al que quiero aspirar. Entonces, más allá de las irregularidades, que eso lo tendrá que determinar la institución que corresponda, y me imagino que ella lo debe tener más que claro, es que es feo. No, sí, más que sea poco ético, es feo. Es feo porque al final, acá, no, más allá del aprovechamiento, significa que acá no hay condiciones iguales para todos. Entonces, yo pregunto, ¿los demás artistas que se presentaron también son candidatos? Entonces, ¿cuáles son los espacios? Y estas han sido situaciones que han sido acusadas por el Consejo, no solamente ahora, de manera ulterior también. Y ya me están sancionando a mí, porque me pusieron ahí una alarma. Pero hacer esos comentarios, yo la verdad es que creo que, de mi parte, al menos no me voy a referir más al tema. Gracias. Gracias. Consejal Marcelo Sandoval. Yo creo que aquí, por este error, que no es un error menor, se va, Ariela, yo quiero que me escuche, por este error, salud va a pagar un costo grande. Todas las confianzas que habíamos tenido como concejal, todo lo que se había hecho, con este puro error, se cae. Y te digo por qué. Porque, ¿qué pasa a lo adverso que dice, a lo inverso que dice el concejal Muñoz? ¿Qué pasa si un cantante que no es candidato, dice, yo voto por Marcelo Sandoval y lo quiero saludar ahí mi candidato? También está haciendo proselitismo indirecto de una situación que fue contratado por la otra situación. Y también va a ser válido, porque va a estar haciendo alarde desde una posición superior hacia un candidato en desmedio de lo otro. Entonces, esta chica, a quien conozco y valoro que haya renunciado en su trabajo para ser candidata, porque yo también iba a pedirle la renuncia a todos los que fueran candidatos que están dentro del municipio, por un tema de probidad, pero cuando veo que bajo otros, entendemos que todos los que hemos sido candidatos a diferentes instancias buscamos cierta la forma y la habilidad de figurar en algún lado. Otros pueden llegar con más gente para reforzar los aplausos, pueden ir de blanco, de rojo, con gorro, como quieran, para ir a la atención. Pero si yo tengo una condición que me están, aunque no me estén pagando, pero me están llevando a una situación que yo me pongo sobre los demás candidatos, no me parece. Por lo tanto, yo creo que hay un error grande ahí. Aquí hay un apoyo a la gestión de salud que, como lo hemos dicho, ha sido reconocido por todos. Hay una buena implementación del tema de la campaña de vacunación, que ha sido un ejemplo y ha salido de los medios, como se refería Muñoz, al tema que a lo mejor no vamos a subir de lugar por la cantidad de vacunas que tiene La Pintana y en relación a Puente Alto y La Floría, por la cantidad de habitantes que tienen. Pero sí hemos demostrado una gestión en términos que contradice todo lo que sabe la prensa de lo malo que puede ser la calidad de vida en La Pintana, que eso tiene que ver más con un objetivo político que tiene que ver con inmobiliaria, más que la situación de mejorar la calidad de los habitantes. Porque de una u otra forma, si ustedes se ponen a dar cuenta, hoy en día todos los hechos están dados en Maipú y es una comuna que tiene una pluralidad alta que es una forma, ponerlo en tema de delincuencia, la bajan y volvimos a hacer los mismos sectores exclusivos de siempre. Yo digo que, te lo vuelvo a repetir, creo que fue un gran error. Y hay que revisar los protocolos de invitados que tengan esa condición de cantante, humorista, mimos, lo que sea, para actividades municipales. Yo no soy candidato, pero puedo decir que hay un Marcelo Sandoval que también es candidato. Y está haciendo uso de la propaganda aquí. ¿Consejala Rote? Bueno, sí, como dice el colega, este es un espacio legítimo para hacer propaganda, proceletismo político aquí, somos todos políticos, así que es bien difícil desapegarnos de esa condición. Bueno, no, más que nada, Ariela, a mí me, a ver, no sé cómo utilizar el término, pero creo que no corresponde que nos mientan en nuestra propia cara, ¿ya? Porque el que esta señorita u otras personas utilicen esos espacios es para hacer campaña, ellos son candidatos. Mi colega lo dijo recientemente, es muy difícil uno poder desapegarse de su condición en este caso, ¿ya? Es candidata ella, hay candidatos otros, etcétera. Entonces, si se ocupan un espacio, van de candidatos, no van solo de pintanino. Ahí es difícil poder desapegar uno de otro. Bueno, recientemente Abigail preguntó por el hijo de don Rodrigo, yo también lo conozco, he intercambiado un par de veces palabras con él, y ¿a qué voy con esto? Me quiero referir a lo que hablamos ayer. El día de ayer en la comisión yo les comenté que habían personas entre 18 y 59 años que fueron vacunadas, funcionarios municipales, sanos, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, no con tanto vinculación con más personas, y a esto excluyo a aquellos que trabajan recogiendo residuos domiciliarios. Los excluyo porque entiendo ellos, ¿ya? En el caso de don Rodrigo, por ejemplo, él tiene un hijo electrodependiente. Fue el municipio quien priorizó y que mandó una categorización según lo decretado por el Ministerio de Salud a quienes se iban a vacunar, y ahí ustedes vacunaron aproximadamente 500 personas entre 18 y 59 años que aparece publicado, lo mencionó también aquí el colega, como la sexta comuna en donde más personas entre 18 y 59 años se vacunaron. Bueno, mencionó la Florida y Puente Alto recientemente, están en esa categoría, nosotros estamos los sextos. ¿Quinto? Estamos de los sextos. Bueno, si usted dice que estamos de los quintos, peor aún. Estamos quinto, que más hemos vacunado. Peor aún. No, yo no estoy hablando de quiénes más se han vacunado, yo estoy hablando de que se vacunaron 500 personas sanas entre 18 y 59 años, siendo la primera comuna la Florida, con 2.800 personas. Bueno, me vuelven a mentir en la cara. Ha sido sancionado. Sí, sí, yo entiendo que aquí esta administración está constantemente mintiendo. No miente, no miente, no miente, que no, que no te pensaron esto, no miente, no miente, no miente. Pruébelo. Lo probamos, lo probamos. Entonces, a mí me gustaría saber por qué entonces no se vacuna, por ejemplo, al hijo de don Rodrigo, que tiene problemas, él es electrodependiente, necesita vacunarse con urgencia y se vacunaron personas entre 18 y 59 años sanas, sin ninguna enfermedad. Bueno, primero que todo voy a hacer un énfasis en que nosotros hacemos un trabajo que es técnico en relación al proceso de vacunación. Yo respeto todas sus opiniones en su calidad de concejales y como autoridades, pero yo en este momento me encuentro aquí para responder preguntas que están vinculadas a los aspectos que tienen que ver propiamente tal con la vacunación. Y sobre sus opiniones, en fin, a mí no me corresponde hacer un juicio de valor sobre si esto es correcto o no es correcto. Entonces, voy a continuar con… Ayer la conseja Larrote mencionó la misma cifra en la Comisión de Salud, a lo que yo le respondí. Lo mismo que voy a reiterar ahora, de acuerdo al siguiente tópico. Nosotros tenemos como referencia unas orientaciones técnicas que son emanadas desde el Ministerio de Salud y en ellas aparecen los grupos que se pueden vacunar, que son grupos que están seleccionados por sus características críticas en relación a que atienden público o desarrollan alguna actividad que los hace ser posibles vectores de la enfermedad para personas que están en condiciones de mayor desprotección frente a la enfermedad. Ese es principalmente el criterio que se utiliza para seleccionar a conductores de autobuses, conductores de taxi, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas ocupaciones que pueden ser consideradas de carácter crítico, dado que son ellos los que más se relacionan con adultos mayores que pueden estar en una condición de salud, que no les permite enfrentar de manera adecuada la enfermedad. ¿Eso lo define el ministerio? El ministerio, eso lo define el ministerio. Yo tengo las orientaciones técnicas, por supuesto que se las voy a hacer llegar. Apenas llegue a mi oficina, se los voy a enviar por correo electrónico y también por la secretaría… Cuando tiene esforzo, lo va a leer. Ah, perfecto. Ya, entonces eso es una cosa. En relación a lo que me comenta el concejal Matías Muñoz de la diferencia en la implementación de la vacuna en la Florida y Puente Alto, como yo les señalé en las diapositivas que vimos en la presentación, recién el miércoles pasado salió una orientación técnica en relación a rigidizar los calendarios. Si bien antes había una disposición ministerial de cómo vacunar, también esto no estaba normado, digamos, como a partir de las estructuras institucionales y administrativas correspondientes, con la seriedad que esto implica. Nosotros en salud, todo lo que hacemos lo hacemos a partir de protocolos, protocolos que hemos hecho desde tomando los protocolos ministeriales y los hemos ido adoptando los nuestros. Entonces, en ese sentido, yo como encargada del Departamento de Salud y de la Red de Salud Municipal en este minuto, no puedo responder cómo la Florida hizo su destinación de vacunación y su destinación de grupos prioritarios. Sí puedo responder por los nuestros, y los nuestros fueron utilizando criterios de salud pública. Aquellas personas que estaban en la condición del grupo etario seleccionado por o más vulnerable de acuerdo a sus características de vida, fueron los vacunados junto a sus cuidadores. Luego estaban los otros grupos de elegibilidad. Y con eso, nosotros impactamos entre un 75 y un 89% en nuestros grupos prioritarios. Ahora, ¿qué puede pasar con el señor Rodrigo y su hijo? Lo más probable que ocurra es que ellos no estén dentro del grupo etario, porque el ministerio, a partir del día miércoles, dijo no se vacune nadie más que no esté en este calendario. Por lo tanto, nosotros tenemos que esperar, por eso le digo a la concejala Abigail que me mande los datos para yo contactarme personalmente con ellos y explicarles cuál es su situación. Por eso, cuando ellos fueron al Áncora, perdón, les contestaron lo mismo que en el Santiago Nueva Extremadura, porque no es una disposición personal de los funcionarios que estén ahí, ni tampoco de la comuna. Es una disposición del ministerio y las comunas que no se apeguen a las disposiciones ministeriales van a ser sancionadas con un sumario sanitario, como están comunas vecinas nuestras. Entonces, eso es principalmente y por qué nosotros… Ahora, si hay algún adulto mayor, también es muy importante saber, de 89 años y más, que no se haya vacunado, bueno, la vacuna tiene un 30% de rechazo. Eso es altísimo. La gente no se quiere vacunar y esto es voluntario, es universal. Es decir, si usted es FONASA, ISAPRE, lo que sea, se puede vacunar donde usted esté, en el momento que le toque su edad, pero no es obligatorio. Entonces, eso también puede estar ocurriendo dentro de nuestro universo de personas. Eso es como lo que puedo informar de luego. Súper importante dar el número del call center, seguramente el señor Rodrigo y su hijo no están en el rango etario. Nosotros quisiéramos vacunar a las concejalas, a esas personas, pero el ministerio no entrega las disposiciones técnicas y nosotros estamos respetándolas, porque no ustedes van a estar sometidos a un sumario sanitario, sino esta alcaldesa. Así que nosotros estamos al pie de la letra, somos la quinta comuna que más ha vacunado, ya, y de eso estamos orgullosos y no estamos sancionados por ningún sumario sanitario, como lo está Puente Alto y lo está la Florida. Nosotros también quisiéramos vacunar al señor Rodrigo y su hijo, porque consideramos que son crónicos, pero todavía no nos da la autorización el Minsal. Y por más que ustedes quieran que yo me equivoque, voy a respetar las disposiciones sanitarias del Minsal. Quiero repetir el número del call center, personas que estén en el rango etario 800-000-143, y ahí le va a estar atendiendo un funcionario de salud y lo va a estar derivando y orientando sobre la vacuna. En la comuna de La Pintana estamos vacunando con Sinovac la primera y la segunda dosis, nos han ofrecido para los profesores, y así lo dijo Ariela, vacunar con la Pfizer a los profesores, y esto es una comunicación desde el día de ayer, ya, solo profesores se van a vacunar con la Pfizer, primera dosis y segunda dosis. No se pueden mezclar las dosis, voy a darle la palabra, porque el cuestionamiento, el cuestionamiento es sobre los funcionarios municipales, que por qué se vacunaron. Acá le voy a pedir al administrador municipal que lea el protocolo, porque lo desconocen los concejales. Gracias, alcaldesa. Voy a tratar de hacerlo rápido, efectivamente el Ministerio ha generado un protocolo de vacunación y también los grupos en que están adscritos a ese protocolo y a ese calendario. Probablemente no es de su conocimiento, concejala, pero dentro de… Lo voy a leer ahora, si me deja terminar, dentro de los… Lo termino, sí, dentro de los grupos se llama grupos objetivos para la vacunación contra SARS-CoV-2, según el suministro de vacunas, es del Departamento de Inmunizaciones de DIPRESE y tiene fecha 27 de enero del 2021. En el anexo número 1 están clasificados con distintos grupos y por etapas. Voy a leer la etapa 1. La etapa 1, el grupo 1A, es todo el personal de salud clínico, administrativo, en atención intrahospitalaria, extrahospitalaria y servicios de urgencia abiertos, cerrados, que incluye servicios médicos, dentales, servicios de apoyo clínico, laboratorios clínicos, incluye los que realizan detección de SARS-CoV-2, servicios de radiología, farmacia, servicios de anatomía patológica, alimentación, transporte, seguridad y aseo. En otro apartado, dentro del mismo grupo 1A, está estudiantes de carreras del área de la salud en práctica clínica, atención directa a pacientes. Ese es el grupo 1A, los primeros que deberían recibir vacunas. Posteriormente sigue el grupo 1B, y ahí los primeros que están son residentes y funcionarios de instituciones de atención cerrada, establecimientos de larga estadía de adultos mayores, ELEAM, Servicio Nacional de Menores, SENAME, o en centros de convenio con esa institución, centros de atención de salud mental. Después, pero dentro del mismo grupo 1B, están funcionarios de residencias sanitarias y Teletón. Después, dentro del mismo grupo 1B, adultos mayores de 70 años. Y ahí empieza el calendario de los adultos mayores, ¿no es cierto?, que están dentro del segundo grupo objetivo de vacunación. De los mayores de 70 años, se han ido haciendo con el calendario que explicaba Ariela y que ahora último se ha ido rigidizando con respecto a qué edades se vacunan, qué día. Dentro del grupo 1C, están, que viene después del 1B, ¿no es cierto?, el 1C, en primer lugar están, personal que desarrolla funciones críticas en la administración del Estado, de los 24 ministerios, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de gobiernos regionales y municipalidades. Ahí, efectivamente, dentro de ese grupo 1C, después de los grupos anteriores, viene el personal de las municipalidades, que está clasificado, que desarrolla funciones críticas. Después de eso, voy a terminar solamente de leer el 1C. Está, personal que desarrolla funciones consideradas esenciales para la atención directa de la ciudadanía. FONASA, ISAPRES, IPS, AFP, Registro Civil, Chile Atiende, COMPIN, Banco Estado, Cajas de Compensación, SAG, Aeropuertos, Terminales de Buses, Puertos, Fiscalizadores de Ceremia Salud. También están dentro del grupo 1C. Y también ahí están, personal que desarrolla funciones esenciales para la atención directa a público en farmacias comunitarias, comunales y privadas. Personal de laboratorios, universitarios o privados, que realizan detección de SARS-CoV-2, manipulación, muestras, aspirado, nasofaringeo. Y finalmente, en este grupo, está personal de fuerzas de orden y seguridad, fuerzas armadas desplegadas en el Plan de Acción por Coronavirus. Después viene el grupo 1D, que son adultos mayores de 60 a 69 años. Y después el 1E, etcétera. El 1E es el fin… no, el 1E, el 1F. Y después en la etapa 2, viene el público general, según la aprobación de cada vacuna. Esa es un poco la explicación de por qué en este grupo y en esta etapa C, están los funcionarios municipales, igual que todos los funcionarios de toda la administración del Estado, tanto pública y privada. En ello no hay ninguna cosa extraña, corresponde estrictamente al calentario de vacunación y al protocolo de vacunación que estableció el propio ministerio. No es solamente en esta municipalidad que ha pasado que los funcionarios municipales se vacunan, sino, como ustedes saben, que en todas las municipalidades, en todo el país, porque corresponde al calendario y a la estrategia de inmunización que ha previsto el Ministerio de Salud para todo Chile, digamos. Eso. Gracias, alcaldesa. Gracias, Jorge. Matías y Abigail. Ya está conocido. Hay que hacerle llegar el calendario a los concejales. No es un calendario que hicimos nosotros. Matías Muñoz. Gracias, alcaldesa. Sí, dos puntos muy breves. Primero, que no voy a permitir que se me interjiverse, porque en realidad yo en ningún momento hablé sobre la cantidad de personas que no estaban dentro del rango y que se habían vacunado. La diferencia que yo estaba preguntando era cuáles eran las condiciones que se habían dado entre una comuna y la otra, y nosotros nos hemos apegado a lo que ha pedido y establecido el Ministerio de Salud. Por tanto, nosotros no estamos en la condición de tener un sumario sanitario como lo tiene la comuna de la Florida y Puente Alto. Yo en ningún momento ni siquiera hablé de ranking. Pregunté a qué se debía la diferencia. Y en segundo lugar, yo no creo que tenga que existir un problema, porque los funcionarios municipales habían sido vacunados, ya que son vectores y están en constante contacto con la población y la ciudadanía. Y creo que sería una buena medida a nivel institucional el tener que vacunarlos a todos y no discriminar. Porque todos, de una u otra manera, tienen contacto con los vecinos y las vecinas de la comuna. Y no sería el primer municipio que lo hace, porque conozco al menos dos que decidieron vacunar a todos sus funcionarios, a menos que ellos no quisieran. Y lo hicieron para poder evitar contagios más adelante. Y eso no es malo, tampoco hay que irse en contra de los funcionarios, porque acá hay un principio de libre elección, pero acá lo que se está mencionando es algo completamente contrario. Solo eso. Disculpen, concejales, solo me faltó agregar una información que creo que es importante para su conocimiento y también para su tranquilidad con respecto al proceso de vacunación. Prácticamente diariamente estamos teniendo en todos los centros fiscalizaciones de la Seremia de Salud acerca de las condiciones de los centros. Está también la ficha electrónica que se llena por cada uno de la gente que se vacuna, que es un registro en línea que el Ministerio de Salud tiene inmediatamente y por el cual ellos tienen conocimientos acerca de las edades y de las identidades de quienes son. Si viene proceso voluntario, la identificación no, y la identificación la tiene el Ministerio de Salud. Y por otro lado, tenemos estas dos fiscalizaciones, y por tercer lado tenemos diariamente en cada uno de los locales de vacunación gente del Senda que está supervigilando el proceso, está viendo las vacunas, hace cruces de información con nuestra cantidad de inoculados, con la cantidad que también está puesta en la página del Ministerio de Salud. Así que son tres fiscalizaciones que están casi a diario, pero que entendemos son necesarias para que el proceso se pueda llevar de la manera más transparente posible y que la gente no se sienta de alguna manera que se están saltando a la fila, como se ha dicho muchas veces acá. Acá el proceso corresponde a un proceso ordenado y que se ha respetado básicamente todos los protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud. Eso, gracias, concejal. Concejala Vigair, concejala Roto. En primer lugar, quiero que quede en acta lo que es referente a la vacuna que la señoritaria acaba de manifestar, que yo, ella lo manifestó y obviamente ya lo explico, que pueden ser lo que es la vacuna Pfizer, se puede hacer con dos laboratorios distintos. Es lo que yo entendí, ¿cierto? Así que para que quede en acta, siendo que yo tenía entendido y lo escribió la serie Mi Salud, que tenían que ser de la misma laboratoria las vacunas que son por COVID. Es lo que yo tengo entendido, pero si ella lo manifesta, mejor que quede en acta. Segundo tema. Consejal Matías Muñoz, en ningún momento hemos puesto en discusión la vacuna a los trabajadores de la Comuna de La Pintana. Al contrario, una de las cosas que dejamos clarísimas y respetamos y avalamos, porque somos pintaninos y es una de las prioridades, la Pintana es familia. Obviamente que en ese aspecto no hay ninguna discusión. Los trabajadores, la gente de aseo, todo el mundo, bienvenido sea, porque así también bajamos el nivel de COVID. Así que para venir a hacérselo aquí como que, uy, estamos en contra de... No, ninguno está en contra de los trabajadores de la Comuna de La Pintana, para que lo dejemos clarito. En tercer lugar, lo que estábamos manifestando con la concejal Rote, que el administrador siempre me agrada escuchar, de verdad me encanta, porque siempre uno aprende cada día algo nuevo, era por el tema de la gente como Rodrigo, que lo conocemos muy bien con la concejal Rote, que son gente dependiente, que son los apotrados, y Ariel le comenta que esos son procesos, que todavía no se vacunan, y eso es lo que explicó, ¿cierto? Para dejar claro, ese era el tema puntual. ¿Por qué algunos, si se van a vacunar, por qué también no priorizan las personas que están con dependientes? Ya que con un pequeño virus pueden morir y eso genera mucha tensión y mucho nervio a las familias. También dejamos que ellos tienen que trabajar para vivir, entonces tampoco les llega la comida del cielo y se puedan alimentar. Entonces ese era como el susto y el miedo que tenemos. ¿Por qué se pueden priorizar? Si también se podría ver la posibilidad o ir a la serie de Villa, que tiene muy buena relación y está viniendo constantemente, priorizar ese tipo de personas. Así que para dejar como clarísimo el tema. Y lo último, siempre hemos dicho, y como dice Sandoval, nosotros siempre hemos tenido muy buen referente del día, uno del departamento de salud. Ariel, de verdad que salud acá nunca ha sido, y si es que fue una pura vez, porque tengo una memoria increíble. Increíble, no sé por qué, pero más vieja, siempre recuerdo muchas cosas más. Una pura vez se negó en salud al principio de esta administración, el tema de salud un tema puntual, de ahí nunca más. Y eso lo tengo clarísimo, es por lo que Paulina demostró el trabajo. Entonces me gustaría saber quién fue la persona que contrató los servicios de la candidata concejal para que cantara en esa actividad. O cómo llegó. Solo quiero saber, porque sé que tú no, porque sé cómo son las personas que trabajan en el departamento de salud, pero quiero saber nombre y apellido. Porque esto es política, porque esto es sin llorar, y porque hay que trabajar. Y porque, digamos las cosas con nombre y apellido, yo ni siquiera sé quién es, porque no la conozco y merece todo mi respeto. Todos los, y aquí no se habla por hoy día, siempre se ha dicho en este consejo la prioridad a los funcionarios municipales cuando salían a hacer campaña con recursos de la comuna. Y aquí lo manifestaban los concejales. Yo como no los ubico, entonces, y eso merece respeto. Porque ellos salían, funcionarios municipales, a entregar ayuda de alimento, después salían en sus feibos haciendo campaña. Era injusto. Y eso se fue. Entonces, eso es lo que siempre han dicho. No es por hoy día, es porque siempre lo han manifestado. Así que quiero saber el nombre y el apellido, porque la persona que estuvo a cargo de esa actividad tuvo que haberla invitado. Quiero saber nombre y apellido. Ya, muchas gracias. Consejala Roten. Gracias, alcaldesa. No solo para terminar, porque a lo mejor se prestó para confusión. Yo no tengo ningún problema en que se vacunen los funcionarios. Todo lo contrario, ojalá lograran vacunarse todos. La dificultad existe en que no tenemos la cantidad de vacunas para que eso sea efectivo. Por lo tanto, por eso se mandó una priorización para que fuera un grupo en particular el que se vacunara. La municipalidad también, dentro de lo que leyó el administrador, tomó la decisión de cuáles eran los funcionarios que estaban más en riesgo, ¿cierto?, para poder vacunarlos. Y está bien. Fue la decisión de la municipalidad bajo el protocolo que envió el Ministerio de Salud. Pero el problema está en que hay muchas otras personas que tienen enfermedades de base y que requieren con mayor urgencia o en el primer día, ¿cierto?, la vacunación. El resto podemos esperar. Yo, gracias a Dios, soy una persona sana. No estoy dentro del grupo etario que mandó el Ministerio de Salud, pero también conozco a algunos funcionarios de la municipalidad que también son sanos y que son jóvenes también y aún así se vacunaron. Y no tenían directo trato con vecinos. Ese es el problema. Ese es la dificultad. Que se vacunen, ok, pero en el tiempo que corresponde. Como me va a tocar a mí en dos semanas más. ¿Ya? Eso. Y quiero agradecer y felicitar a todos los trabajadores de la salud, sobre todo a aquellos anónimos que nadie reconoce. Por ejemplo, los telefonistas, las secretarias, los supervisores, los guardias, que casi nunca se reconocen. Yo con ellos, feliz por el trabajo que desempeñan. Están trabajando prácticamente todos los días, casi sin descanso, 24 o 7. Los llaman a las 3 de la mañana y ellos atienden. Y a ellos, por supuesto, que yo, feliz y contenta de que ojalá los pudiesen vacunar a todos, independiente de su edad. Muchas gracias. Ya. En relación nuevamente a lo de la vacuna Pfizer. La vacuna Pfizer permite que la segunda inoculación sea con una vacuna de otro laboratorio. Sin embargo, nosotros, para mayor tranquilidad de todos, vamos a procurar hacer las dos dosis en el mismo laboratorio. ¿Ya? Sinovac no lo permite. Sinovac solamente te puedes vacunar con Sinovac. Y una vez que tú vas a tu primera inoculación, en tu carnet indica qué tipo de vacuna y qué laboratorio fue el que fue utilizado para inocularte. ¿Ya? Pero el compromiso de salud va a ser, con este Consejo Municipal y con la alcaldesa, de poder vacunar a todas las personas con la misma vacuna de inoculación de la primera dosis. ¿Ya? En su segunda dosis. En relación al tema de los artistas, los artistas fueron voluntariamente y yo, en realidad, nosotros trabajamos en el ámbito sanitario del proceso de vacunación y es eso lo que yo he venido hoy día a exponer. Entiendo sus argumentos y entiendo y los recojo, pero no puedo referirme a sus comentarios porque no me corresponde. Yo lo que sí quiero decir ahí es que estos fueron actos en el marco de entregar una mejor atención en el sentido de poder generar un show artístico, una distracción para las personas en su etapa de espera. Y eso lo hicieron saxofonistas, violinistas, violonchelistas, etcétera. Y en relación nuevamente a los grupos etarios, indicar que el objetivo es vacunar precisamente a las personas sanas para que no contagien a las personas que están en una mayor desprotección sanitaria. Con esto me refiero para evitar los contagios a personas que tengan enfermedades prevalentes, adultos mayores y personas que están en condiciones complicadas de su salud. Entonces, eso es lo que nosotros hemos procurado hacer. En ese sentido, nos sentimos súper orgullosos de haber impactado con un número tan alto en nuestras poblaciones objetivos y eso sí ha sido reconocido a nivel nacional, estando como la cuarta comuna después de tres comunas ricas, que eso también es sumamente importante mencionarlo, con recursos propios. Aquí no se ha contratado a personal de refuerzo, sino que se han hecho gestiones, gestiones que ha hecho la alcaldesa personalmente con los rectores de universidades, y etcétera, un sinfín de etcéteras que nos han permitido poder sobrellevar este proceso de vacunación de una manera excelente, con una atención de excelencia, donde ha primado el trato, el buen trato al usuario, el buen trato desde los usuarios a los funcionarios. Yo creo que eso es sumamente importante, que todo el mundo, que todos nos sintamos parte, porque esto no es un tema exclusivo de salud, sino que es un tema de salud pública, donde todos estamos convocados a ser los mayores promotores de este proceso de vacunación. Así que yo ahí les agradezco su buena voluntad, su participación y su interés. También solicito que seamos promotores también del proceso, porque este proceso es un proceso que todos debiésemos sentirnos orgullosos, dado que hay otras comunas que no pueden decir lo mismo y están hoy día llevando sumarios sanitarios debido a la falta de criterio en aplicación de las indicaciones ministeriales y otras cosas. Y además tenemos otras situaciones que son sumamente complejas y que también son de control social, como es que en nuestras dependencias han entrado a robar cosas que son para el proceso de vacunación. Y eso sí que a mí me parece grave y creo que es un tema que sí que todos también nos tenemos que preocupar de mantener este proceso de vacunación tal como está, porque ha sido exitoso y porque efectivamente a todos cuando nos toque nuestro momento vamos a tener que pasar por el proceso de vacunación ahí. Así que los que no se han vacunado, ir preparando el bracito para que ya cuando les corresponda toque la vacunación. Ya, eso. Pasemos, sin más argumentos que discutir, ¿estamos cumpliendo las dos horas o no? Falta en 15 minutos. Vamos a pasar al segundo tema de esta tabla, agotado el primer tema y todo aclarado. Aprobación o rechazo de la modificación presupuestaria de salud número 1, 2021. expone a Ariella Espinosa, jefa de reemplazo del Departamento de Salud, y don Benjamín Quintero Reynoso, profesional del Departamento de Salud. Ya, vamos con la primera modificación. A ver. Yo aquí tengo, perdón, una ayuda a memoria porque no veo bien. Bueno, el contenido de la primera modificación presupuestaria es la justificación, por supuesto, los ingresos y los gastos. En relación a la justificación, la presente modificación presupuestaria tiene como objeto realizar ajustes preliminares que permitan la adecuada ejecución de los programas del año en curso y dar cumplimiento a los compromisos financieros adquiridos con proveedores adjudicados en el portal Mercado Público durante el año 2020, con la incorporación del saldo inicial de caja del año 2021 y, por supuesto, mantener la ecuación presupuestaria que es ingresos menos gastos es igual cero. En relación a los ingresos, se generaría una variación donde nosotros inicialmente habíamos considerado 160 millones 502 en el presupuesto elaborado el año pasado. Con la primera modificación presupuestaria, al incorporar el saldo inicial de caja, se generaría una variación de 86 millones 992 mil pesos. En relación al saldo inicial de caja, esto aumenta en 86 millones 992 mil pesos en comparación al presupuesto inicial de acuerdo al informe entregado por la Dirección de Administración y Finanzas, quienes realizan un cálculo según indicaciones de la Contraloría General de la República, que está, por supuesto, formalizado a través de un oficio. Aquí tenemos el gráfico de evolución de los saldos iniciales de caja, donde desde el año 2017 en adelante se genera como una mayor diferencia, evidenciando que se optimiza o que se generan las acciones necesarias para cumplir o darse el mayor porcentaje de cumplimiento del presupuesto anual durante la anualidad correspondiente. Ya, entonces, en relación al gasto, el gasto aumenta en 86 millones 992 mil pesos por la variación en los subtítulos de personal, bienes y servicios de consumo y adquisición de bienes financieros. En personal, aumenta 681 mil pesos, dado que considera el pago de prestaciones por concepto de ecotomografía abdominal del programa de resolutividad, que corresponden a facturas del mes de diciembre que se deben pagar ahora. En relación a los gastos en bienes y servicios de consumo, hay una diferencia de 49 millones 962 que van a ser desglosados a continuación. En cuanto a materiales de uso o consumo, en productos farmacéuticos, hay una diferencia de 1 millón 119 que corresponde al pago de facturas emitidas en diciembre del año 2020, y misma situación en insumos médicos, pero por un monto de 136 mil pesos. En relación a los servicios básicos, hay una diferencia de 6 millones 898 en electricidad y en agua de 445 mil pesos, que corresponden también a facturas del año 2020 que fueron pasadas en el mes de diciembre y se deben cancelar ahora. En relación a los gastos en mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos, en rehabilitación integral de salud, hay una variación de 208 mil pesos, en la sala de rayos de 209 mil pesos, igual monto en guapo, y corresponde a la reparación de las maquinarias y equipos que están en estas dependencias y que fue cursada también durante el mes de diciembre su factura, por lo tanto debemos pagarla ahora. En relación a los gastos en servicios generales, en la misma situación, aumentan en 5 millones 400 desglosados en los centros de salud de acuerdo al detalle que aparece en la pantalla, y también corresponde a la misma situación de las facturas que fueron enviadas en el mes de diciembre y que deben ser pagadas como compromiso financiero del Departamento de Salud ahora durante el mes de enero. En relación a los gastos de arriendo, también en el arriendo de vehículos se genera la misma situación, esta vez por un monto de 8 millones 320 mil. En servicios técnicos y profesionales, en mamografía y servicios de gastroenterología, para pagar a nuestros proveedores tenemos que incorporar 34 millones 361 mil pesos por las facturas correspondientes al mes de diciembre. En vehículos, aumenta 15 millones 999, dado que incluye la compra de las dos motos de emergencia, compromiso adquirido también en el año 2020, que deben ser canceladas ahora, como ya se había mencionado en sesiones anteriores de este mismo Consejo Municipal. En sistemas de información, aumentan 13 millones 7, incorpora compromiso adquirido a través de la factura de diciembre del 2020 por la fibra óptica. Y en gastos, está la tabla de gastos, que es un resumen de lo mencionado anteriormente, donde la variación total es de 86 millones 992 mil pesos. Es fin de la presentación. Esta presentación fue vista también ayer en la Comisión de Salud. Alcaldesa. Ya. Consejales, concejala, la presidenta de la Comisión de Salud, su opinión al respecto sobre la modificación. ¿Se escucha? Ahí sí. Gracias, alcaldesa. Recientemente, mi colega Matías me está diciendo que no le avisaron de la Comisión ayer. Le tiene que llegar un correo electrónico para avisarle que había comisión. No sé si al resto le ocurrió lo mismo. Bueno, ayer tuvimos la Comisión. En este punto en particular, solamente había una dificultad que la preguntó la concejala María Eugenia, que habían puesto la cifra total de los ingresos que percibe el Departamento de Salud. Me imagino que eso ya se pudo corregir, que ahora solamente viene la variación, que son como 800 millones de pesos, si no me equivoco. Eso, no había más dudas. No sé si mi colega tiene dudas al respecto, porque solamente esta es una modificación presupuestaria. Consejales, ofrezco la palabra al respecto sobre la exposición de la modificación presupuestaria número uno. No hay palabras. Vamos a proceder a votar. Yo, por ser consecuente, voy a rechazar y voy a argumentar. Me preocupa la parte financiera que se encuentra en este municipio. Recordar que voté rechazo en el presupuesto de salud porque solo entregaba los gastos y no los ingresos. Y los ingresos financieros constituyen un ordenamiento. Y ante esos datos no podría haber omitido ese dicho. Entonces, por lo tanto, creo que esta modificación no es mi responsabilidad con respecto, porque no tengo claro, no tengo claro cómo están las finanzas en salud. Muchas gracias. Ok, yo apruebo. Muchas gracias. Vamos a pedir la continuidad de este consejo. El concejal Matías Muñoz. Apruebo con un descanso, por favor. Es que necesito estar de pie un rato. Tengo un problema médico. No, no es broma. Necesito estar de pie. Sí. Ya. Por favor. Juan Bustamante. Apruebo con Bray. Escaler Rote. Apruebo. Rubén Urrutia. Apruebo con Bray. Marcelo Sandoval. Apruebo con Bray. Abigail Acosta. Apruebo. María Eugenia Gutiérrez. Apruebo con Bray. Patricia Pavés. Yo no comparto mucho estos recreos, porque creo que hay funcionarios que trabajan ocho o nueve o más horas sin parar. Pero, bueno, en solidaridad con mis colegas, lo haremos. Ya son las 11.45. A las 12 de vuelta, por favor. Buenas tardes. No fueron 15 minutos, fueron 40 minutos. Y vamos a continuar con la segunda parte del consejo y seguiremos con aprobación de la propuesta pública, servicios de aseo, dependencias del Departamento de Salud Comune de la Pintana. El ID 2274-71-LP20 expone la señora Ariela Espinosa Osores, jefa en reemplazo del Departamento de Salud, y don Benjamín Quintero Reynoso, profesional del Departamento de Salud. Sí, faltó que dijeran que era pariente reino. No, ya. Entonces, vamos a presentar la propuesta pública indicada por nuestra alcaldesa. Adelante. El servicio de aseo del Departamento de Salud, el objetivo que tiene es contratar el servicio de una empresa de aseo integral y completo que realice aseo no clínico. En las dependencias de salud. Esto no es para los centros de salud. Ya, ahí lo voy a aclarar inmediatamente para que nos podamos concentrar en las dependencias que sí es. Ya, no es para los CESFAM, ni para el CCR, ni para COSAM. Ya, entonces el servicio se realiza licitación pública ID 2274-71-LP20 para las siguientes dependencias, que son del Departamento de Salud, Espacio Físico Departamento de Salud, Departamento de Recursos Humanos, que está en el edificio consistorial, que es un área que tenemos nosotros ahí, la bodega de fármacos y la bodega de salud. Según el artículo 65A, letra J, de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la celebración de este contrato debe contar con el acuerdo del Consejo Municipal. La Comisión Evaluadora, en el proceso de licitación pública denominado Servicio de Aseo en Dependencias del Departamento de Salud de la Comunidad de La Pintana, cuyo cierre electrónico fue a las 15.34 horas del 14 de diciembre del año 2020, se constituye la Comisión Evaluadora asignada mediante el decreto número 1.301, slash 145, slash 1923, del 3 de noviembre del 2020, compuesta por las siguientes personas. Un profesional de SECPLA, señor Enrique Arias Méndez. Un profesional del Departamento de Salud, señor Alejandro González Tobar. Y una profesional de salud también, señora Ana Aguayo Ulloa. En cuanto a la visita a terreno, la visita a terreno obligatoria, según consta en acta del 27 de noviembre del año 2020, participaron las siguientes empresas. EULEN Chile, RUT, 96.937.270, raya 3, CERLIM, 77.857.740, raya 2, LUNATRANS, EIRL, 76.108.691, raya K, UTP, Servicio de Aseo Industrial Arte Clean, 76.875.601, raya 5. En cuanto a la presentación de las ofertas, se presentaron ofertas al portal solo de Servicio de Aseo Industrial Arte Clean, quien… en cuanto a la garantía, la empresa cumplió con el requisito en cuanto al monto de la garantía y la vigencia. En cuanto a la apertura, la comisión de apertura se reunió, según consta, en acta del 15 de diciembre del año 2020, revisando los documentos ingresados por la empresa en los apartados administrativos, técnico y económico, y verificando la presentación de los antecedentes exigidos en el artículo noveno de las bases administrativas especiales. La disponibilidad presupuestaria mensual es de 2.200.000, por un monto de 24 meses, por un total de 52.800.000, aprobados el 3 de noviembre del 2020, con el decreto exento 1.301, slash 145, slash 1923. La empresa de Servicio de Aseo Industrial Arte Clean, cumple y oferta un monto de 2.191.779 pesos mensuales. En cuanto a la evaluación de la oferta, se hará de acuerdo a los criterios y ponderaciones contenidos en el artículo 12 de las bases administrativas especiales. Ítem A, precio, 55%, 55 puntos. Ítem B, experiencia, 20%, 20 puntos. C, sueldo del personal, 20%, 20 puntos. D, cumplimiento de los requisitos formales, 5%, 5 puntos, generando un total de 100 puntos y un 100%. En relación a la propuesta económica, las bases administrativas especiales en el artículo 12 señalan que la empresa que presente menor valor obtendrá un máximo de puntaje y las otras obtendrán un puntaje proporcional a la diferencia de su oferta, significando la sigla OM, oferta menor, y OE, oferta en estudio. La empresa que se evaluó por un precio ofertado por mes, con IVA incluido, de 2.191.191, lo que da una ponderación de 55 puntos. El valor por mes es de 2.191.779 pesos. La duración del contrato es de 24 meses y lo que genera un monto total del contrato de 52.602.696 pesos. En experiencia, se busca obtener un 20% de acuerdo a lo señalado en las bases de licitación. En el numeral B1, el 6%, número de contratos de servicio de aseo presentados por la empresa en los últimos cinco años, igual o mayor a 9. En el B, un 6% también se le otorgará a la experiencia de la empresa en relación a los montos de los contratos de los últimos cinco años, más de 1.250 millones de pesos. Y en el B3, 8% experiencia de supervisor mayor a 7. En el B1, el 6%, que busca un 6% como tope, número de contratos de servicio de aseo de los últimos cinco años. La empresa en estudio presentó 13 contratos declarados, lo que es mayor a 9 y obtiene un montaje de 6. En el B2, que también busca un 6%, experiencia de la empresa, montos de los contratos de los últimos cinco años en servicios de aseo industrial ArteClean, que es la empresa en evaluación. Montó en millones de pesos declarados 3.894 millones, que esto también corresponde a una observación que se hizo ayer, que estaba… no habíamos puesto ahí el detalle de los miles de millones. Lo que está sobre el rango de 1.250 millones y obtiene un puntaje de 6. En experiencia del supervisor, busca un porcentaje de 8%, 8 puntos. En la empresa evaluada, en el número de servicios declarados, declara 9, lo que es mayor al rango estimado en las bases, que es 7 y obtiene un puntaje de 8. En el puntaje total de la experiencia, en el resumen de este ítem, en el B1, obtiene 6, B2, 6, B3, 8, obteniendo un total de 20 puntos ponderados. De acuerdo en el letra C, sueldos del personal, de acuerdo a lo señalado también en las bases de la licitación en su artículo 12, se otorgará en el C1 un 4% al valor de hora bruta del supervisor, que debe estar sobre los 3.400 pesos. En el C2, 8% al valor de hora bruta del personal de aseo en las jornadas parciales, que debe estar por sobre los 2.400. Y en el C3, un 8% se obtendrá según el valor hora del personal de aseo en la jornada completa sobre los 2.400 pesos. En este ítem de sueldos del personal, en C1, se busca un 4% en relación al valor de la hora bruta. El valor de la hora bruta del supervisor propuesto por la empresa es de 4.352 pesos sobre un rango de 3.400, obteniendo un puntaje de 4. En el C2, el valor hora bruta del personal de la jornada parcial, la empresa propone 2.159 pesos, donde se realiza, está entre el rango entre 1.260 y 2.400 pesos, obteniendo un puntaje de 5.8. Y en el valor hora bruta del personal de aseo en jornada completa, proponen 2.155 pesos, lo que es calculado en base a una fórmula que da un rango. Y esto, en este cálculo, obtienen 6.28 puntos. El puntaje total de sueldos de personal en el C1 son 4 puntos, en el C2 5.8 y en el C3 6.28, obteniendo un total de 16.08 sobre 20. También en relación a las consultas que surgieron ayer, adicionamos esta lámina, que tiene que ver con el sueldo de las personas que trabajan en la empresa por hora. Entonces, el supervisor técnico, su hora bruta es de 4.356 pesos, por un total de 45, 44 horas jornada completa, son 784.000 pesos y fracción. En relación a los auxiliares de aseo, era una jornada parcial, 25 horas son 215.943 pesos. Auxiliares de aseo jornada completa son 387.813 pesos. Y otro tipo de prestaciones de servicios contratadas por la empresa se cancelan en 506.610 pesos, que pueden ser las personas que limpian los vidrios o otras actividades. En cuanto al cumplimiento de requisitos formales, la empresa cumple, por lo tanto, obtiene un puntaje de 5. El proveedor sugerido es servicios de aseo industrial Arte Clean Limitada, dado que se ajusta al precio ofertado, en cuanto a experiencia, sueldos del personal y requisitos formales. Y se sugiere adjudicar a la empresa, servicio de aseo Arte Clean, aseo industrial, la licitación, por lo ya señalado anteriormente. Concejal, le ofrezco la palabra. Concejala Patricia Pavés. Quisiera saber qué empresa actualmente hace el aseo en estas dependencias. También quisiera que se me respondiera, si es probable, si es probable, una extensión de este contrato, por lo menos hasta el mes de mayo, después de las elecciones. Creo que sería lo más prudente. Concejal Juan Bustamante. Gracias, alcaldesa. Ariela, a mí la documentación que me llegó para leer estos antecedentes, lamentablemente no está completa. No sé si a los demás colegas les pasó. Entonces, justamente donde una de las particularidades que siempre me detengo a examinar y detallar es el tema de los sueldos, que aquí está detallado, pero no lo tengo completo. Y en el informe que usted señala y expone, es por horas. Entonces, yo me gustaría que me dijese, lo acabo de decir, pero estaba viendo, buscando, buscando, no tomé mucha atención en cuanto a eso, porque estaba entre lo que usted decía y también revisando, si es que se me haya escapado la última hoja, en donde salía el detalle, me pudiera repetir, no por horas, sino que en total, la media jornada y la jornada completa del supervisor auxiliar en jornada completa y en jornada parcial. Porque ahí tengo algo que me incomoda. Eso, muchas gracias. Concejal Escarly Roten. Gracias, alcaldesa. Bueno, ayer nosotros tuvimos comisión de salud, tratamos este tema en conjunto con la concejala María Eugenia. Y también nos quedó la duda con respecto al sueldo de las personas. Primero, saber la cantidad de personas. Nos dijeron que eran ocho, pero que lo iban a corroborar. También conocer su contrato, si va a ser contrato jornada completa o media jornada, si están consideradas, por ejemplo, horas extras. Y saber el total del pago que van a recibir estas personas, porque claro, en el informe aparece solamente por hora. Pero eso a nosotros no nos indica la seguridad de cuánto va a ser en total lo que ellos van a recibir, porque podrían ser 100.000 o 400.000 pesos. Hay una gran diferencia en eso. Para que nos puedan comentar ese dato, por favor, lo puedan indicar, para que el resto de los colegas también lo sepan. Y lo otro que yo le había sugerido también era el tiempo. Son 24 meses. También concuerdo con mi colega Patricia Pavés, que debería ser menos plazo, menos tiempo. ¿Ya? Eso solamente. Gracias. Gracias, consejala Abigail Acosta. Bueno, sumándome a mis colegas, en primer lugar, acá sale, que es, y queda como muy bien detallado para que me expliquen, contratar el servicio de empresa de aseo integral completo, que no se realizará en aseo clínico de la salud. Significa que no estarían, no son gente del CEFAM. Por eso, mejor dejarlo clarito, porque de repente la gente, hay como que se tarjibesa. Entonces, no son gente que trabajaría en los CEFAM, en primer lugar. En segundo lugar, eso, dos años. Tercero, me sumo a lo que dice la consejala Patricia Pavés, poder extender a las personas que tenemos al mes de mayo y no hacer una nueva contratación. Y cuarto, lo que decía la consejala Escarla, que también lo tengo anotado, saber realmente cuánto es el monto y si son media mañana, todo el día, de lunes a domingo, de lunes a sábado, para ser más específico, porque obviamente está todo como en el aire, no hay nada claro acá. Así que para que nos pueda esclarecer, punto por punto, por favor. ¿Ariela? Ya, sí, sí, jefa, estaba anotando. La empresa que actualmente, la consejala Patricia Pavés, la empresa que actualmente realiza las labores de aseo es la empresa que se presentó a esta licitación, Arte Clean, en relación a lo que, si se puede extender el contrato o no, le voy a dar la palabra a Benjamín, que él es la persona más idónea para responder esa consulta. En relación a lo que me consulta el concejal, sí, no se preocupe. Nosotros hemos hecho entrega ahora del formato número 6, que exige el proceso de la licitación, las bases, y ahí se detalla explícitamente el monto que reciben las personas por estas funciones, en sus diferentes acciones, actividades, está el supervisor técnico, auxiliares de aseo en jornada parcial, auxiliares de aseo en jornada completa, el monto por hora, que es lo que me consultó la concejala Scarlett Rotten, y el monto mensual. ¿Ya? El número de personas contratadas son, es una persona que es supervisor técnico, cuatro personas que son auxiliares de aseo en jornada parcial, que son las personas que van después de nuestro horario de trabajo a hacer el aseo, de lunes a viernes, en la hora de cinco y media en adelante, hasta las ocho me parece que se quedan. Luego está el auxiliar de jornada completa, que es la persona que se encuentra fija en el Departamento de Salud y en las otras dependencias, porque se requiere un aseo continuo, sobre todo por el tema de la pandemia, es sumamente importante que en ese lugar donde es transitado por nosotros y otros funcionarios de salud, se cuente con ese servicio, y otros que son otras acciones y actividades que nosotros también hemos requerido en algún momento, como la sanitización y otras cosas que también la empresa las considera. Eso. En relación a la extensión del contrato. Ah, ya. Ok. Buenas tardes, señores concejales, señora alcaldesa, ministra Or. Bueno, respondiendo sobre la extensión del contrato, lamentablemente en las bases anteriores, no se pronuncia poder tener la factibilidad de poder extender este contrato. Por eso se termina y ya no podríamos continuar con él. Ok. Concejales más consulta, concejal Juan Bustamante. Concejala Pávez después. Gracias. Concejal Bustamante. Gracias. Sí, efectivamente, bueno, Verónica, la secretaria municipal, me hizo señas y logré encontrar lo que nos había dejado. Pero sí, efectivamente, no lo tenía ayer, me llegó ahora en la mañana. Yo he sido majadero en este sentido en el tema de los sueldos de nuestros trabajadores. En salud, el sueldo mínimo supera los 500 mil pesos. Y eso fue bien bullado hace dos años atrás, porque el municipio y la administración había sido vanguardista en este sentido. Entonces, yo siempre, siempre, no es primera vez que lo digo, que los servicios que les prestan al municipio no pueden bajar de esa media. Llámense en vigilante, gente que presta aseo, dependencias municipales, no pueden bajar de lo menos de 500 mil pesos. Y aquí me parece sueldo bruto de 385 mil pesos, 87 mil pesos. Entonces, si todavía no entendemos en la precariedad que vive nuestra gente y no hacemos fuerza común con ellos, este Chile y esta gente nuestra sigue andando postergada por siempre. Si nosotros, los que trabajamos en el servicio público y creemos representarlo a ellos, no podemos tener estos sueldos míseros. Entonces, claro, les puede chorrear de que yo siempre proteste y ponga en pie esta situación, y se lo he dicho al municipal, y lo he dicho un montón de veces, y lo ha manifestado ahora en la cooperativa que hoy día están haciéndole trabajo a nuestras plazas de mantención, ya tienen eso. Y en el tema de prestación de servicios que están haciendo los conductores externos, también podemos cambiar y doblar la mano, doblar la mano en un buen sentido, porque solamente vamos a beneficiar a nuestra gente. Entonces, cuando se colocan estas cantidades de plata, yo en este sentido, yo apoyo y rechazo. Voy a rechazar esta propuesta porque no es coherente con lo que nosotros venimos diciendo. Y no es coherente además porque sabemos que en salud se están pagando sobre 500 mil pesos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ariela, una consulta? Esos 387 mil pesos, ¿cuántas horas trabajan? La jornada completa. Yo ahí sí quiero hacer un punto, si es posible que me lo permita. 45. 45 horas. Nosotros, este proceso de licitación, al inicio de las diapositivas, está que la primera parte, que fue la visita a las dependencias, la hicieron más de una empresa, la hicieron cinco empresas. Pero, sin embargo, solamente una llegó hasta el final del proceso. Y eso, nosotros efectivamente tenemos en el sistema de salud un sueldo ético. Y comparto con usted también el criterio de que el sueldo ético debe ser transversal. Pero, lamentablemente, esto es un servicio que nosotros contratamos a un tercero y que para nosotros es vital para poder tener el funcionamiento adecuado en nuestras dependencias. Eso es un poco como el contexto de lo que usted me señala. Consejala Patricia Pabé y después, consejala Abigail. Yo creo, ante lo que he escuchado acá, de que no se puede hacer la extensión, yo creo que se puede hacer porque muchas veces cuando no ha habido proveedor o la licitación se ha trazado por diversos motivos, ha habido un acuerdo de este consejo y se ha hecho extensión. Yo creo que sería lo más sano que hubiera una extensión hasta mayo, por lo menos con la gente, le daría tranquilidad también este proceso de trabajo. Más allá de lo que se ha señalado, quiero también que se me… ¿Cuándo termina la fecha de término o esto es un nuevo contrato? El 28 de febrero. Termina. Ya. Por lo tanto, yo creo que sería viable, se fija, de que si hubiera un anexo, yo creo que se ha hecho otras veces. Yo lo he visto varias veces en este consejo donde se han hecho extensiones por distintas o diversas razones que han subsanado de inmediato algún problema de alguna licitación. Sin embargo, a este hecho, porque yo lo creo y lo más probable, como lo estoy diciendo y señalando yo, no se considere. Yo voy a rechazar y voy a rechazar porque creo que no es prudente el tiempo. Acá también, si no mal recuerdo, en un minuto dado a una empresa de aseo también se le señaló tres o cuatro bonos al año y la gente se ha acercado también a consultar porque los bonos han sido descontados, han sido imponibles, ¿ya? Y es más, es más, el 15 de febrero, y tengo en mis manos y voy a ser bastante responsable con lo que señalo, no lo he leído en su totalidad, pero sí en gran parte, un informe de la Contraloría General de la República, donde nos indica que este municipio, el municipio al cual represento, a las finanzas no andaría muy claras. Por lo tanto, yo quiero ser responsable porque no quiero llevar a mis espaldas algo que está en evidencia en documentos. Por lo tanto, yo lo voy a rechazar. Muchas gracias. Ok. Conceja La Viga y La Costa, por lo que se manifiesta aquí el tema extensivo y más que todo eso, nosotros siempre hemos visto el tema laboral, la remuneración, y aquí de verdad es muy larga la brecha, siempre cuando se habla de la brecha tan larga, de los que ganan más y los que ganan menos. Por ejemplo, el supervisor técnico que trabaja 45 horas, va a ganar 784.086 pesos, las 45 horas. Pero el auxiliar de aseo, jornada completa, 387.083. Una diferencia de 396.273 pesos. Entiendo los profesionalismos, entiendo todo eso. Pero esa brecha, ese tema, de verdad que no. Entiendo también que no se puede hacer un extensivo, pero esto ya pasa lo irracional. Pasa lo que nosotros como pintaninos hemos siempre luchado. Y no hoy día, no en esta administración, siempre se ha luchado por la igualdad. Así que, y más encima tenemos uno, un punto uno que va a ser supervisor técnico. Vamos a tener cuatro auxiliares de aseo jornada parcial. Eso van a trabajar 25 horas. El supervisor técnico 45. El auxiliar de aseo jornada completa va a trabajar 45 horas, que son los 387. Pero tenemos otra persona, que es uno que dice otros. Funciones, otras. O sea, puede ser, no sé, va a ser para todo el pobre. Y él va a trabajar 45 horas, 506 mil pesos. Eso de otros es como, o sea, no, aquí no, no. Yo también voy a rechazar esto, no. Por ninguna parte se podría defender, primero por los valores al trabajador. Lo primero que hay que defender son los trabajadores y su dignidad. Y aquí no está. Y nunca voy a aceptar esto que le hagan a la gente pintanina, porque los pintaninos luchamos por la igualdad. Y en segundo lugar, esto de otros, de que sí, de que no. Hoy día no me parece, no lo encuentro de verdad, esta propuesta pública bien hecha. Y si tengo que basarme a la propuesta, porque obviamente uno tiene que referirse siempre a lo que está hablando, los valores económicos al sueldo del trabajador, no. Cero posibilidad y una falta de respeto. Me sumaría a lo que dice la concejal Patricia Pabé, un extensivo, y no a dos años contratar y dejar amarrado por la nueva administración. Será esta, será otra, no sé. ¿Por qué hacer siempre las cosas como para tanto largo, para tanto tiempo? Estamos como dejando todo amarrado. Y eso no, también lo encuentro como feo, malo. Si llega una administración, que parta con su tema, sea quien sea. Pero dejar todo así, no, no es justo. Así que yo también voy a rechazar, así que para los que ya están anotando, yo también rechazo. Es mi momento cuando me pregunten. Gracias. Consejala Roten. Gracias, alcaldesa. Ariela, ayer también preguntamos, a ver si nos pueden comentar cuál es el sueldo que perciben al día de hoy los trabajadores que están en esta área. Así poder hacer un comparativo también con lo que ofrece la nueva licitación, por favor. ¿Alguna otra consulta? No. Le damos el espacio a Ariela y a Benjamín para que resuelva esta pregunta y comentario. Ya, en relación al sueldo que esto tiene un reajuste, pero es menor, es marginal, vamos a obtener la cifra, apenas la tengamos y la vamos a hacer llegar. Pero es lo mismo, el mismo valor. Ahora las cons... ¿Lo mismo que votaron la vez anterior? Sí, esto ya fue pasado por consejo también. Aquí la consecuencia del rechazo tiene que ver con dejar al Departamento de Salud sin el servicio de aseo y también las personas que sí están trabajando en esta empresa cesan sus labores, porque también eso es un problema grave, creo yo, porque algunos solamente dependen de esto. Es difícil meterse en el tema de los sueldos que ponen terceros. Yo comparto algunos de los criterios, pero es muy complejo cuando nosotros también somos una municipalidad que no podemos encarecer nuestros gastos de licitación tampoco de manera arbitraria. Eso también debemos mirarlo. Entonces, bueno, esos son los elementos. El reajuste es marginal. Estos son los valores que se van a implementar de ahora en adelante, pero el precio es semejante al que hoy día se paga. Bueno, concejal Arrota y concejal Bustamante. Gracias, alcaldesa. Yo entiendo, Ariela, es muy probable que tú no hayas estado en la construcción de esta licitación. Pueden haber sido otras personas, pero este es un tema que nosotros hemos conversado en varias oportunidades, el considerar el sueldo de quienes trabajan para la comunidad. En ese sentido, podríamos hablar entonces de sueldos que son millonarios, ¿cierto?, de algunos profesionales, en comparación con otros, en este caso, auxiliares de aseo, que en realidad sí llevan harto trabajo. Ellos hacen harto trabajo, están limpiando ahí lo que otros ocupan, limpiando por donde otros pasan. Es un trabajo súper importante y no lo podemos desmerecer y no por eso devaluar los ingresos que ellos van a percibir. Es esa la dificultad. Concejal Bustamante. Gracias, alcaldesa. Con mucho respeto, Ariela. Yo creo que a nosotros nos llega la responsabilidad. Usted trata de, por eso se le dio con alto respeto, usted trata de endosarnos de que la responsabilidad y no la continuidad del aseo de las dependencias municipales pasarían por nuestra, al rechazar, por nuestras decisiones. Esta decisión es netamente política, de acuerdo a cómo lo ha llegado también la administración, y usted también reconoce de que el sueldo base ético en salud es de 500 y tantos mil pesos. Nosotros, como bien dice la consejera de la alcaldesa, hemos sido cuidadosos, respetuosos y hemos valorado a nuestros trabajadores. Por lo tanto, algunas, sí, direcciones del municipio, y también lo ha tomado Azabel César y también el administrador, se ha dado cuenta de nuestras inquietudes y cuando defendemos a nuestros trabajadores. Y es por eso que en varias oportunidades han cambiado las bases, privilegiando el bienestar de los trabajadores. No son tantos, Ariela. Son muy poquitas. Así que, no sé, ministro, si podríamos, a lo menos, suspender, porque también no es para que hagamos extensión de contrato. Solamente lo único que pedimos nosotros los concejales es que se les dignifique la labor de nuestra gente y que las licitaciones a futuro, tanto en educación, salud y municipal, tengan como mínimo, porque la misma administración puso un tope de 500 y algo. Eso debía estar en nuestras licitaciones para los servicios de nuestros trabajadores. Eso, muchas gracias. Consejal Abigail, Consejal Sandoval. Ariela, en ningún momento estamos en contra del Departamento de Salud. Yo creo que en el tiempo que estás sentada y te has dado cuenta del apoyo que ha tenido. Dejarlo clarísimo. No, nunca vuelvas a endosar que nosotros estuviéramos en contra o se pueda entender de esa forma con salud. Nosotros siempre hemos defendido el ámbito laboral de nuestra gente de La Pintana. Y eso es nuestro problema. Eso es lo que siempre se ha luchado y se ha trabajado. Entendible que la licitación, usted no puede meter la mano al bolsillo del empleador o de la persona que licita, que es entendible. Pero para eso tienen que hacer mejor gestión, entonces, o buscar o tirar una y otra vez. Pero de aquí, personalmente, a dar estos sueldos a los trabajadores, a los que se saca la porquería, que son los auxiliares, démosle más dignificación de verdad. Porque hay sueldos que son grandes, son millonarios. Pero al obrero, a la persona vulnerable, no, no importa, démosle los 300 nomás. Si no hay más. No, señorita. Aquí hay que sacarse la porquería por los trabajadores, por los más desvalidos. Y este consejo así lo ha hecho. Por lo menos lo estoy viendo en Escalerrote, Juan Bustamante, Abigail Acosta y algunos que más conozco aquí que están aquí sentados siempre. Y esa ha sido nuestra línea y va a ser siempre. No sé, mucho yo creo que no vamos a estar sentados para la próxima vez. Pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a ir para la casa. Somos pintaninos y vamos a defender la raíz y la sangre de la pintana. Así que para que quede claro, nunca más endosarle al consejo municipal como si estuviéramos en contra de algo. porque aquí lo que ha salido siempre bien librado son el Departamento de Salud por su buena gestión que va encabezada por Paulina Reynoso. ¿Clarísimo? Muchas gracias. ¿Consejal Sandoval? Sí. Estamos en un periodo electoral, estamos de campaña. Pero el tema es que separar la agua de lo que se ha hablado acá. una cosa es el Estatuto Administrativo de Salud que ofrece un rango de piso de sueldo lo que señala el concejal Bustamante de los 500 y tantos mil pesos. Y lo otro es una licitación que es de carácter privado por ende pública donde se recibe la oferta y el criterio municipal dice que hay que asignar siempre a la más barata. Nosotros no podríamos, yo voté en contra de la basura concejala, yo voté en contra de eso y lo tengo clarísimo. Entonces el tema está que... ¿Ya me dejan hablar, por favor? El tema está que hoy día nosotros estamos sujetos a una licitación que desgraciadamente se acaba el viernes, o sea el domingo, 28, y hay que darle continuidad uno, al tema de aseo del municipio, dos, el tema que también estamos en una pandemia, tres, el tema que la empresa que gana por regla tiene que ser la más barata hacia el municipio, y esos sueldos son pagados por privado a la gente que contrata. Esa es la claridad. Entonces aquí estamos tratando en un tema municipal una contratación y una licitación que es privada donde podríamos discutir si es más fácil hacer una renovación por un par de meses o aprobarla en conjunto lo que está pidiendo salud. Yo creo que estamos en contra de los tiempos por la precariedad desde el mismo tiempo que se acaba este sistema de mantención de aseo de los edificios que están relacionados con salud, los cuatro que están identificados acá, y yo voy a aprobar, yo voy a aprobar, porque más allá del tema no es función del municipio subir sueldos en sectores privados. Entonces hay que dar una vuelta a la licitación todo, pero siempre va a ser el proveedor que tenga el conjunto de factores más baratos hacia el municipio el que va a ser asignado. Solamente eso. La concejala Pabé, después la concejala Roten, pero antes quisiera yo también hacer un poquito de claridad. Esta es la misma licitación que votaron, no sé, me gustaría que me aclararan hace cuánto tiempo atrás, no en periodo de elecciones, pero también en los mismos cánones que hoy día se presentan. ¿Ya? Dos años. ¿Hace cuánto? Dos años. Hace dos años atrás, la misma licitación y con la misma empresa. Yo creo, y nosotros hemos hecho no de palabra, sino con gestos concretos y no en términos populistas, hemos avanzado al cooperativismo y lo ha hecho esta gestión. Yo tampoco estoy de acuerdo con la subcontratación y espero que cuando podamos ver cooperativa en este mismo rango, ustedes sean quienes aprueben esto. ¿Ya? Yo voy a estar acá, así que les aseguro que vamos a ir más adelante con el modelo cooperativa incluido con las empresas y que compitan al mismo nivel, no excluyendo alguna. Nuestra idea es que compitan empresas y cooperativas en el rango de cooperativas de trabajo y lo hemos puesto nosotros y eso ha funcionado perfectamente y con un sueldo más allá del sueldo ético que nosotros hemos propuesto desde salud y además en nuestra propuesta. Pero también quisiera saber si ustedes están dispuestos a subir el monto de este contrato, porque para subir el sueldo a los trabajadores también tenemos que ponerle lucas a este contrato. ¿Ya? No creo que ningún empresario vaya a dejar afuera sus utilidades para mejorar a los trabajadores. Y si es que el municipio tiene las espaldas económicas para subir este contrato, porque no es solo el querer, sino también de forma equilibrada tener el presupuesto para eso. Lo que estamos haciendo es llamar, llamamos a licitación en forma oportuna para este contrato, porque tenemos el presupuesto para renovar una licitación en este sentido. No se puede extender porque ya recibieron la explicación, no está dentro de las bases, no fueron incorporadas. ¿Ya? Pero cuando uno dice algo, también tiene que tener la espalda económica. Yo también quisiera quisiera que eso lo tuvieran en cuenta. Al rechazar este contrato, lo que seguramente va a permitir es que tengamos que hacer una contratación directa, ¿ya? Y pedir cotizaciones y eso no nos asegura que lo que ustedes están pidiendo se pueda dar. ¿Ya? No nos asegura porque primero tendríamos que ir a un aumento en la modificación presupuestaria a salud, ¿ya? Y por lo tanto, ese sería el camino. Y les recuerdo que para rechazar una oferta como una licitación tienen que ser opiniones técnicas al respecto del llamado a licitación. O sea, les recuerdo, las bases dicen esto y la empresa que se está adjudicando no se cime a las bases. ¿Ya? No es lo que a mí me gustaría porque lo que ustedes están planteando no está en las bases. Por lo tanto, lo que sucede es que la empresa nos puede reclamar. ¿Ok? ¿Ya? Y le va a reclamar a los… ¿Cómo tal? Abigail Scarlett y Marcelo Sandoval. Ay, Rubén Urruti. Patricia Pávez. Yo voy a hacer un recuerdo. Hace un tiempo atrás, solamente como a modo de ejemplo, se hizo la licitación de vehículos, ¿ya? Donde se demoró la empresa más de la cantidad y de días que debiera haber asumido la responsabilidad que decía dicho contrato. De hecho, yo le consulté al administrador y me señala que efectivamente, justamente, ese mismo día que yo consulté había asumido, ¿ya? Porque había tenido un problema con vehículos. Entonces, ¿qué pasó en ese lapsus? Ah, que no asumió la empresa dicha licitación, dichas fechas que están como consagradas en este tipo de contratos. Creo que acá hay como una actitud, pero ya es de costumbre, como amenazante. Yo creo de que, por lo menos, me siento tremendamente tranquila ante lo que yo he señalado porque estoy, creo, en la razón de que se podría haber hecho una extensión, ¿ya? Una extensión hasta mayo. Y dicho eso, porque justamente como se señala que aquí hay que tener un respaldo económico a la espalda, creo que no lo tenemos. Por lo tanto, hay que ser atinado. Creo que si las probabilidades, las probabilidades están de que usted siga en ese sillón, pero también hay una probabilidad que no sea, ¿se fija? Creo que uno tiene que ser responsable. Igualmente, como lo fuimos nosotros en la gestión anterior, y acá vemos tres concejales que dejamos las finanzas correctas y cuadradas, ¿ya? Aún no se me ha entregado el informe porque estamos en pandemia y según tanto el decreto, tanto, dice que estaríamos como en un problema a nivel nacional catastrófico, por lo tanto, no tienen tiempo para responder. Pero eso me indica a mí de que algo pasa y que la verdad poco a poco ha ido saliendo. Lo digo esto como entre paréntesis. No me siento responsable al señalar que acá pudiese haber una extensión a estos trabajadores. el tema de los sueldos efectivamente muchos años se habló del sueldo ético y eso también concejales que venimos de antes fue también una propuesta, ¿ya? Una propuesta. Entonces, eso también hay que dejarlo claro, eso también está también en la licitación. Y también como tanta preocupación que ha habido de por medio ya de los sueldos, también les hago memoria para los que posiblemente continúen después en este consejo con los bonos. Insisto, insisto con eso porque creo que también es una burla lo que se hace con nuestros trabajadores, con nuestros vecinos, que se les señala un monto y después y si leen ustedes qué significa un bono a un trabajador, creo que no es un bono que después se le baja por distintas razones, por licencia, etcétera, etcétera. Entonces, acá que se nos responsabilice, se nos traspase al consejo algo que debiera haberse preveído o haberlo visto con mucho más tiempo, creo que no corresponde. Yo voy a seguir insistiendo que la posibilidad de haber llegado a un acuerdo sano que se hubiese extendido. Muchas gracias. consejal Bustamante. ¿Sí? Sí. No, es que venía otra persona, ¿no? Perdón. ¿No? Sí, disculpe, sí. Sí, Abigail, Marcelo, Escalde, Juan. No, usted le da la palabra, síganos más, pues, síganos más, pues. Usted dio la palabra, síganos más. Ya. Bueno, pero yo tengo la solución. Por favor, como dice, tenemos que tener un respaldo, pues, si nosotros tenemos que pagar la diferencia, porque obviamente la empresa cotizó y dijo que iba a pagar este cantidad de dinero y una empresa privada, nosotros no podemos poner en la mano el bolsillo al empresario y ellos licitaron conforme a lo que se les solicitó. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, nos vamos a juntar todos los concejales, vamos a ver todos los sueldos que tienen los funcionarios municipales y eso, y vamos a hacer, vamos a cuadrar y vamos a bajar los sueldos rápidamente para el próximo mes y vamos a inyectarle el dinero a los trabajadores, así, todo lo que sea el servicio que estamos solicitando hoy día. Así que el dinero está. ¿Hay funcionarios que regalan plata a sus candidatos? Ah, y eso que regalan, que merecen, de que a mí yo no tengo problemas con eso, merecen todo mi respeto porque al final es como cuidarse para el día de mañana. Si a mí lo que me importa son los trabajadores hoy día, así que tenemos ese dinero, pues, así que nos podríamos juntar los ocho concejales con la administración y decir, veamos, ¿no es que en serio? Necesitamos dinero, entonces, eso dinero, ¿qué se respalda? ¿Qué ley se respalda? Yo creo que el respaldo económico que nosotros tenemos, ¿qué ley se respalda para usted? Mi amor, pero si yo puedo decir lo que quiera, yo puedo hablarlo, pero si ha estado tan demandazo y cliente frecuente, sigan haciéndolo. Mire, el tema, como aquí dijo la alcaldesa, tenemos que tener, y María Eugenia, esto es consejo, esto se gana con votos y usted tiene que aprender, usted está sentada ahí, entonces, aprenda cómo así se trabaja el tema político. Así es súper simple, aquí es súper simple, mire, la alcaldesa dijo, y que quede claro, hay que tener un respaldo y no lo tenemos. Entonces, yo creo que sí lo tenemos, debiéramos ver los dineros, los sueldos de los trabajadores y hacer un reajuste ahí, ver, hacerlo con finanzas y ver, y eso nosotros como municipalidad, inyectar los dineros, preguntar si se puede hacer. Y ahí tendríamos un respaldo, se tiene que preguntar, siempre es bueno preguntar. y eso yo creo que esa duda la que tengo yo la tiene mucho porque obviamente muchos están preguntando, busquemos una forma, si no existe esa forma, nada que hacer, pero como también decía Juan Bustamante, paremos esta licitación, veamos, antes que se llegue, se rechace, lleguemos a un acuerdo como dice la concejal la participación B para que podamos tener los trabajadores, pero en ningún momento queremos dañarlos, solamente queremos darle dignidad y lo estamos haciendo desde el consejo. Esa es la, como decía yo, es una propuesta, son propuestas, nadie está acusando ni criticando a nadie, busquemos propuestas entre todos. Muchas gracias. Concejal Bustamante, después le voy a dar la palabra al administrador para que le responda. Concejal Bustamante, yo soy la alcaldesa, ¿ya? Gracias. Ya, aunque le duela. Concejal Bustamante, sin tiempo, si no, va a hablar otra persona. Gracias, alcaldesa, usted está dirigiendo y el consejo es respetuoso de cómo se tiene que desarrollar el consejo y que lo dirige. Respecto a lo que estamos discutiendo, efectivamente, usted acaba de señalar de que nosotros tenemos que votar de acuerdo a lo que se está planteando y que es en base a la licitación. En este sentido, yo quiero, también voy a fundamentar de que los documentos no me llegaron con el tiempo prudente para poder analizar y se lo dije al comienzo y fue complementario cinco minutos para que empezara el consejo y la señora secretaria municipal me dejó este que yo se lo solicité. Entonces, tengo razón de sobra ilegal para rechazar porque los documentos no me fueron entregados para ser estudiados correctamente. entonces, si solamente es de que nosotros estamos colocando el tema de poder, son siete, seis trabajadores de poder, de alguna manera, poder arreglar y mejorar la sustentabilidad de nuestra gente, nada más a quienes se está haciendo un gallito con la administración y mucho menos ni con el Departamento de Salud. Eso que se quede claro, yo no estoy haciendo ni es populismo ni nada de eso, yo estoy colocando la perquería que tienen nuestros trabajadores, que de una vez por todas nosotros lo tenemos que levantar y yo y ustedes también consejales han sido férreos en esta situación. Queremos que nuestros trabajadores trabajen dignamente y con sueldos dignos. Si nosotros no empezamos entonces ¿cuándo tenemos? Eso. Gracias. Concejal Sandoval, concejal Arrote. ¿Puedo seguir yo? Estoy un poco, tengo que decirlo, yo agotado, agotado en la discusión estéril con argumentos que no son de peso y yo creo que lo importante y lo trascendente es que cada uno de su opinión personal apruebe o rechace. Tan simple como eso. Y el problema técnico que se da acá en esta licitación es que lo estamos haciendo cargo de una votación que no es de nosotros y la estamos viendo nosotros por un término tan simple que extendieron nuestro mandato porque esto tendría que haberlo en el Consejo de Diciembre y el problema técnico que se genera es que vence ahora donde estamos nosotros. Algo que se vivió dos años atrás y por antecedentes del tallado social, el cambio de nuestra fecha de elección lo estamos tratando hoy día nosotros. Por lo tanto bajo ese criterio no tendríamos que ver atrás o no tendríamos que ver ningún asunto porque no era nuestro tema lo tendrían que ver los concejales que fueran reelegidos a esta fecha pero estamos contra una licitación que tiene tiempo y fecha que es el 28 y que lo digo en el fondo la aprobamos nosotros en su tiempo y hoy día nuevamente por razones administrativas la estamos tratando nosotros. Así que yo creo que lo mejor para chicar los tiempos y no tener una discusión tan estéril votemos aprobando y rechazando. Conseja Larrote Gracias alcaldesa bueno comentarle a mis colegas que esta licitación cerró en el mes de diciembre por lo tanto nos encontramos como encima del plazo pero no por responsabilidad nuestra esto debía haberse presentado en diciembre y así haber buscado alguna solución posible para considerar el sueldo de los trabajadores y trabajadoras ahora bien a nosotros nunca nos preguntan cuánto va a ganar tal persona o cuál monto debería ganar X persona eso a nosotros no nos preguntan entonces lo que nosotros decimos acá que hay sueldos bastante altos de algunos profesionales en desmedro de otros que lamentablemente no tienen una profesión pero si hacen un trabajo bastante con bastante compromiso con mucho detalle y bien exhaustivo y a ellos no se les paga un poquito más claramente nosotros aprobamos la licitación hace dos años atrás estamos hablando hace dos años atrás antes del estallido social antes de eso desde ahí claramente que el panorama chileno cambió la gente está exigiendo otras cosas un poquito de dignidad y nosotros como municipio como parte de un municipio deberíamos dar el ejemplo son solamente siete personas no son más en comparación con otros funcionarios que son hartos que ganan millones de un millón dos millones tres millones hasta cuatro millones de pesos no es tanto lo que nosotros pedimos es que se haga una extensión de este contrato con una licitación que además nosotros no la hacemos la hace la administración es la administración la que hace la licitación por lo tanto es la administración la que debería considerar entonces esos sueldos de 500 mil pesos para arriba para aquellos auxiliares que se sacan la porquería trabajando como lo dijo Abigail eso es lo que nosotros estamos pidiendo y nunca va a ser estéril esta discusión cuando nos referimos a los trabajadores jamás va a poder ser estéril concejal Urrutia Urrutia ya habló y concejal Matías y después Jorge ahora ya ahí sí bueno a mí me preocupa de repente cuando la discusión absolutamente no es estéril es una discusión que siempre hay que dar y me parece que siempre hay canales donde se pueden desarrollar por ejemplo yo creo que este mismo tema que tiene que ver con recursos y no es por no es por endosarle la responsabilidad que preside esa comisión porque puede ser perfectamente a petición de parte o de manera colegiada la misma comisión de Hacienda quizás o la de salud porque interactúan ¿cierto? porque tiene que ver con ejecución de recursos pero pero tiene que ser con anticipación no por reacción porque está súper mal y lo digo con harto respeto decir vamos a revisar sueldos y le vamos a bajar sueldos a la gente porque eso no tiene que ver con los lineamientos ni con atribuciones de este consejo porque los sueldos de los funcionarios en su gran mayoría están distribuidos organizados por la alta dirección pública entonces entonces eso es atentar con derechos legítimamente establecidos por normas que están más allá de las atribuciones que tiene este consejo y que están más allá incluso de la legalidad entonces claro yo entiendo que suena bien y que hasta la intención puede ser justa pero no es lo correcto ni tampoco tiene existe una posibilidad de hacerlo de esa manera hay que instalar una discusión a través de los mecanismos pero reitero no tiene que ser por reacción tiene que ser por proposición adhiero a los conceptos nosotros siempre tenemos muchas diferencias entre nosotros y siempre el principio unitario ha sido pro trabajador cada vez que a mí se me ha acercado un funcionario del aseo de lo que sea que se va a discutir un derecho funcionario del trabajador me dicen don Rubén cuál es su posición y cómo cree que sea la de sus colegas siempre he dicho lo mismo aunque nosotros acá no digamos de todos siempre este consejo se ha caracterizado por ser pro trabajador yo creo que efectivamente es una discusión bastante compleja es un número menor aquí operan los reajustes de IPC es cierto que quizás no es la mejor suma de dinero pero también hay que ver en qué condiciones estamos qué es lo que tenemos qué es lo que tenemos porque esta es una corporación de derecho público pero que no genera utilidades entonces cuál es nuestra realidad financiera y eso obviamente en base a esos mismos parámetros se pueden discutir otras cosas quizás hora extra o recursos o compras y eso se puede armonizar todo pero hay que tratarlo en los espacios que corresponden porque si no terminamos confundiendo a la gente que se trata de levantar la mano y cambiamos todo y no se puede cambiar todo matías muñoz gracias la verdad es que estaba echando de menos que responsabilizaran a la comisión de hacienda de no haber discutido este tema como correspondía no si tranquilo aconseja si yo entiendo yo entiendo su punto y la verdad es que comparto bastante las cosas que usted señala yo creo que si es estéril la discusión cuando no se tiene claridad de algunos conceptos se discute desde una misma base algunos temas hasta donde yo sé la dignidad existió siempre no comenzó el 18 de octubre en Chile y la verdad es que el sentir de mucha gente en realidad se hizo más latente se hizo más presente porque lo que nosotros como sociedad y todos somos responsables de eso quisimos esconder la pobreza porque era fea y la quisimos meter debajo de la alfombra y nos jactábamos a nivel internacional de cosas que teníamos en nuestro propio barrio y lo peor de todo y lo más peligroso es que muchas de esas muchas de esas falencias que presenta la gente de la miseria que ha tenido que vivir es producto de políticas públicas que han tomado gobiernos de un sector que represento y que además han sido copiadas en el extranjero por tanto hay un modelo no voy a decir un modelo de pobreza pero sí un modelo que se repite para afuera y evidencia falencias evidencia problemas muchos por no decir la mayoría de este consejo siempre ha puesto al trabajador por sobre un montón de cosas pero nosotros no somos un tribunal para venir a decir o a señalar a quien hay que quitarle el sueldo o a quien no o a quien hay que reducirle el sueldo y a quien no como señalaba el concejal Urrutia yo eso lo comparto plenamente pero también hay que remitirnos a la ley y no es que quiera ser una persona tan apegada al derecho administrativo como me dijo una vez el concejal Urrutia pero acá nosotros no podemos ver base estamos en contra de un principio de probabilidad nosotros hemos señalado en un montón de veces que la base debiese existir al menos un modelo una base tipo para este tipo de situaciones que contemplen estas cosas yo extraño a Felipe por ejemplo no sé si estará con vacaciones o estará en otras cosas pero extraño extraño pero extraño a Felipe porque en realidad este tipo de discusiones siempre se han presentado y la verdad es que nos han dado las respuestas que nosotros necesitamos pero hoy día nosotros parece que estamos haciendo borrón y cuenta nueva y esto esta discusión parece a la discusión que teníamos el primer año de asumir este consejo porque estamos discutiendo cosas que nosotros teníamos resueltas y yo no puedo salir a defender o justificar todo en la dignidad si la dignidad siempre ha existido para todos la dignidad no es no es un recurso para algunos pocos no estamos completamente equivocados con eso yo estoy a favor de aprobar pero creo que no es lo mejor no tengo ningún recurso legal para ir en contra o votar en contra esta licitación no lo tengo no lo comparto pero no lo tengo que es lo que nos llegó tampoco quiero que funcionarios por muy pocos que sean o personas que trabajan o prestan un servicio para la municipalidad para salud se queden sin trabajo porque eso es lo que va a significar al final del día que gente va a ser despedida porque nosotros queremos que ganen más pero si esto no es la inquisición no lo es porque y aquí voy a plantear un punto que va a ser súper polémico pero yo no yo no he escuchado nunca que digan los concejales que se quieren bajar la dieta para poder traspasarla a que se gane más los funcionarios pero si si el tema si el tema si el tema si el tema es reducir los sueldos los bienes siempre siempre uno se fija en los que ganan más si yo no tengo ningún problema con que la gente gane la cantidad de plata que quiera mientras lo haga de manera lícita ese no es el tema de discusión pero es que siempre se sectoriza o siempre se apunta hacia nichos pero nunca partimos por nosotros yo estoy por aprobar alcaldesa no sé qué es lo que haya decidido el administrador y la verdad es que agradecería harto que pudiésemos pasar a votar gracias gracias le vamos a dar la palabra al administrador para aclarar algunas dudas sobre los sueldos la propuesta de la concejala Vigay gracias alcaldesa gracias concejales bueno primero hablar un poco de forma general la subcontratación finalmente es algo con lo que lamentablemente tenemos que lidiar en cada una de las licitaciones de servicios que hacemos no es una un sistema que la municipalidad esta o ninguna haya ideado sino que es el sistema que la ley genera como para poder tener servicios que son absolutamente necesarios para la continuidad del funcionamiento de un municipio ¿no es cierto? en ese sentido la municipalidad claro ha promovido la formación de cooperativa de manera que los propios trabajadores sean sus propios dueños y ellos mismos puedan fijar mejores condiciones salariales dignas por un trabajo por un trabajo que ellos saben cómo hacer mejor que nadie ¿no es cierto? y en ese sentido la alcaldesa y la municipalidad ha promovido ese trabajo y esa formación en distintas áreas se empezó con la parte del aseo de las calles para que ellos fueran sus propios jefes ¿no es cierto? y fueran creciendo en la medida que ellos pudieran ir aumentando su capital y teniendo más expertise en participación de propuestas públicas como esta porque es como un quiebre al sistema ¿no es cierto? las cooperativas dicho eso en esta licitación que es un servicio en que no tenemos cooperativas que pudieran haber postulado a esta licitación si se hizo esfuerzo en el sentido de poder privilegiar un buen sueldo de los trabajadores que iban a hacer las faenas porque uno ve acá y en la tabla de evaluación básicamente el sueldo de personal se evalúa en un 20% al igual que la experiencia podría no haberse evaluado de hecho en las licitaciones anteriores al principio no había este criterio de evaluación no formaba parte casi de ninguna licitación en ningún municipio yo soy reviejo y he participado en varias licitaciones y efectivamente este criterio me veo joven pero no lo soy este criterio de evaluación no era no estaba nunca contenido en ninguna base de licitación efectivamente fue saliendo en la medida en que las condiciones de algunos subcontratos eran súper desiguales y poco equitativas para poder mejorar efectivamente los sueldos que ganaban los que hacían finalmente la pega es por eso que en este caso uno ve acá y claramente cuando se le asignan 20% de porcentaje de evaluación a este criterio es porque se está de alguna manera lo más directa posible porque no se puede hacer directamente fijar un sueldo a una empresa pero sigue siendo que si usted paga más va a tener mejor puntaje y usted tiene más oportunidades de ganar ¿no es cierto? sin embargo claro en esta licitación fue un solo oferente y el resultado es el que ustedes tienen a la vista lo que decía la concejala Abigail efectivamente claro los sueldos como también decía concejalo Rutia están fijados básicamente por la planta ahí no se puede variar mucho y también por el escalafón técnico profesional auxiliar que están dados de esa manera y los honorarios se firma un contrato un acuerdo entre dos partes una parte pública en el fondo que es la municipalidad y un privado por prestar un servicio uno en ese acuerdo que es un contrato que tiene definiciones legales uno no puede unilateralmente frente a una misma función bajarle el sueldo unilateralmente porque yo necesito financiar otras cosas cuando lo que hizo fue firmar un contrato en otras condiciones es ilegal y también lo que se está lo que se estaría haciendo lo que estaríamos haciendo nosotros en ese mismo sentido sería precarizando las condiciones de todos los funcionarios que trabajan honorario o contrata solamente se puede hacer cosas de esa naturaleza cuando uno le baja significativamente y de manera muy concreta y justificada la cantidad de carga o la responsabilidad que va a tener los funcionarios que tenemos ahora en distintos tipos de contratos son gente que necesitamos yo sé que no viene al caso pero todos los que estamos haciendo cosas atrás de verdad estamos al 3 y al 4 con las cosas que tenemos nos tenemos que llevar pega para las casas con toda la gente que está contratada entonces efectivamente carga laboral hay y hay en una enormidad imagínense los funcionarios de salud ahora pero aparte de eso aparte de que no se puede vulnerar un contrato de trabajo que tiene implicancias legales y por las cuales además se estaría precarizando la la función del honorario o la función del contrata el funcionario de planta acá no está siendo cuestionada digamos estaríamos cayendo con un poco lo mismo ¿no cierto? para poder financiar unas cosas vamos a bajarle el sueldo a otras personas y eso es lo que no estamos tratando de mejorar todo ¿no cierto? yo entiendo que el consejo como cuerpo colegiado está buscando mejores condiciones de salario para toda la gente pero independiente de todo eso independiente de lo técnico que estaba explicando con respecto a los salarios estos son ítems presupuestarios absolutamente distintos lo que estamos licitando ahora es un servicio por lo tanto la construcción de presupuesto pone esta plata en el ítem servicio los sueldos es algo que se construye el año anterior de acuerdo con la carga o la dotación que va a tener cada una de las áreas del municipio y en base al presupuesto que se tiene disponible o que se conoce porque hay parte del presupuesto como les había dicho la otra vez que se desconoce porque uno presupuesta que va a llegar algo pero no necesariamente significa que eso es lo que finalmente llega entonces en ese sentido nosotros tenemos que dar continuidad a todos los servicios municipales en este caso para poder asegurar las condiciones de seguridad y de higiene de los espacios de trabajo para que los funcionarios puedan trabajar en el departamento este servicio tiene que tener continuidad tiene que tener continuidad a través de esta licitación o a través de una contratación directa las contrataciones directas tienen el vicio primero que es algo directo que se hace a dedo porque estamos en una situación más de urgencia ¿no es cierto? estamos una contratación directa significa que de alguna manera no se pudo adjudicar o finalizar un proceso de una licitación pública como está esta una contratación directa tiene lo otro que si el oferente que puede haber estado trabajando con nosotros 200 años exagerando dos años en este caso pero pudiera decir ok pero yo no les puedo dar el mismo valor que les estaba dando en el contrato anterior ahora para yo mantener los sueldos y todo el asunto les voy a cobrar un 20 un 30 y podemos terminar pagando más es un riesgo si es un riesgo lo tenemos que hacer si es que no se aprobara esta licitación si lo vamos a tener que hacer porque efectivamente lo que no podemos dejar como institución es dejar que los funcionarios trabajen en condiciones higiénicas que no son las óptimas menos en este tiempo en ningún tiempo pero en este tiempo podría ser eventualmente letal no es verdad tener dependencias que no se sanitizan que no se limpian baños que no se limpian efectivamente pudieran vulnerar las condiciones básicas de trabajo y las condiciones de vida de los funcionarios que necesitan tener recintos limpios y sanitizados para poder funcionar así que yo les quería explicar eso que era un marco general no solamente si no es esto tiene que ser otra cosa pero de aquí al lunes tenemos que tener otra empresa si esto no se aprueba necesariamente tenemos que pedirles que aprueben un trato directo lo que le explicaba claro lo que decía la concejala Pabez era la extensión efectivamente hay contratos que permiten la extensión cuando está dentro de las cláusulas del contrato en este caso lamentablemente no se dejó no se dejó yo creo que por la porque la Contraloría hace varios años atrás ha habido repitiendo que los contratos no se pueden ir renovando y que uno siempre tiene que hacer una licitación pública y no dejar salida para esta cosa por eso en general lo que se hace es una contratación directa que tiene como les decía y les repito el problema que nos pueden cobrar lo que quieran nosotros en este minuto si esta fuera la situación tendríamos que ver con las empresas que han trabajado acá o que conociéramos o tratar rápidamente en un par de días poder hacer levantar una cosa de esta naturaleza para ver qué es lo que no cobra y eso pedirles autorización al consejo pero esas son las condiciones en el fondo y es lo que le quería explicar muy respetuosamente gracias consejales 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 abigail le está solicitando la palabra en primer lugar agradecer al administrador porque siempre yo lo he dicho mil veces me encanta como le explica y como siempre es que siempre me ha gustado como no es que yo voté en contra pero tengo que reconocer el trabajo y el profesionalismo que tiene el administrador señor Córdoba y que esto no es política porque ellos están todos yo soy UDI UDI muy UDI pero tengo que reconocer el trabajo que tiene el administrador pero si dejar claro también administrador como lo que decía usted que nosotros no es que estemos en contra de los trabajadores que ejercen esa labor si el problema es nosotros y siempre está estado el día uno que nosotros el tema es los sueldos ahí está el problema y eso lo saben todas las personas que se sientan a exponer una licitación y muchas veces lo pidió en Matías después lo empezó a pedir Juan Bustamante después siguió Rubén Urrutia y de ahí partimos que se hiciera una licitación tipo o sea lo que son las licitaciones como dentro del rango de lo que siempre nosotros estábamos pidiendo pero hasta el día de hoy no ha sucedido y por eso son los problemas que tenemos pero yo en ningún momento quiero perjudicar a nadie solo que quiero decir busquemos la alternativa pero esta no es la mejor personalmente y obviamente tengo que argumentar bajo la licitación entonces bajo ese tema sabiendo que al ser contratación directa obviamente uno se arriesga que pueda ser el monto mucho más alto todo mi pregunta la contratación directa por cuánto se puede hacer esa es cuánto es la fecha para que puedan volver a licitar una empresa que pueda esa es como la pregunta exacta administrador y si no les gusta que hable por favor retírense hablando absolutamente en el aire lo que debiera considerar las contrataciones directas se hacen básicamente por la imposibilidad de hacer una adjudicación de una licitación pública en este caso considerando los tiempos en los que estamos y que hay un periodo en que no vamos a poder tener adjudicaciones por razones evidentes digamos tendríamos que postergar este trato directo si es que así se hiciera por el tiempo que queda hasta abril más un par de meses más es decir pasado mediados de año tendría que ser una por lo menos una contratación porque y quisiera explicarles esto en el fondo lo que ustedes han pedido implica modificación de base para poder mejorar las condiciones y que se priorice mejores sueldos ¿no es cierto? y eso claro eso toma un tiempo también toma revisión y de ahí hay que publicarlo la publicación tiene que estar por un tiempo que sea razonable y después viene el proceso de evaluación y de sometimiento a la aprobación de ustedes o no ahora inmediatamente no podríamos iniciar un nuevo proceso inmediatamente de licitación porque no vamos a poder adjudicar en los plazos vamos a tener que tener una claro vamos a tener que tener un no claro antes lo hicimos por dos meses alguna corriendo con la otra licitación porque estábamos con pequeñas modificaciones ahora por lo menos va a tener que ser por un periodo que yo estimo pero es algo que tienen que ver las partes más técnicas digamos que por lo menos debiera ser de seis meses como va a poder asegurar que sea un proceso normal y que después el consejo siguiente pudiera adjudicar muchas gracias consejala escales roten muchas gracias administrador yo concuerdo en que debiese ampliarse el plazo una contratación directa por seis meses si así es requerido para poder hacer una nueva licitación entendiendo que la licitación la hace la construye la diseña el municipio y por lo tanto debió haber considerado el sueldo de los auxiliares por lo menos que son los que menos ingresos perciben además lo otro que iba a indicarle al administrador que claro yo entiendo que todos los funcionarios tienen que trabajar lo más limpio posible con medidas higiénicas sobre todo considerando el tema de la pandemia pero quiero comentarle que lo comenté ayer en comisión de salud que yo fui a visitar algunos funcionarios del departamento de salud y en las bodegas donde están los fármacos me cruzó un ratón por al lado entonces si vamos a hablar de limpieza de higienización tiene que ser para todos por igual los del departamento de salud pero también los otros trabajadores y funcionarios entiendo que Benjamín iba a llamar al director de la diga no sé cómo la habrá ido pero yo lo vi y lo presencié frente a mis ojos pasó el ratón por encima del mueble entre medio de todos los papeles ¿me entienden? entonces creo que nos forma parte de uno de los argumentos de por qué sí o sí nos vemos obligados en aprobar esta licitación disculpe consejales por los lateros pero efectivamente disculpe de verdad disculpe por lo largo pero eso efectivamente pudiera ser un problema pero no corresponde a los servicios de aseo claro tampoco porque la sanitización solamente tiene que ver con superficies y sacar eso tiene que ver con fumigaciones y no es el servicio que estamos licitando ahora solamente para tenerlo súper súper claro y no necesariamente tiene que ver con que adentro del consultorio eventualmente hubiera una plaga porque estas cosas ustedes saben las ratas a veces salen de la alcantarilla y andan por cualquier lado por los cables y es muy difícil de pero no tiene que ver exclusivamente o nada con el servicio de aseo el servicio de aseo tiene otras funciones no fumigar solamente como aclaración gracias Jorge Ariela ya en relación a la consulta de cuando fueron entregados los antecedentes realizados por el concejal Bustamante fueron entregados el 19 de febrero y hoy día se reforzó con unas solicitudes que se hicieron ayer por la concejala María Eugenia Gutiérrez y la concejala Scarlett Rotten y se enviaron también por correo ayer a la tarde en el marco de la Comisión de Salud y además hoy día se trajeron físicamente que es el documento que usted finalmente tiene ahí en su poder ahora en relación a la consulta de la concejala Scarlett del porqué de la licitación si se cerró el 20 de diciembre bueno en diciembre hubo una situación con un funcionario de SECPLA él se acogió a la ley de incentivo de retiro voluntario y por lo tanto tuvo que hacer varias gestiones personales que le impidieron estar antes digamos en el proceso pero sin embargo no, pues no ha vuelto a trabajar no va a volver pero sin embargo el proceso se finalizó igual con la comisión completa pero esa es una de las explicaciones y en relación al tema de las personas que realizan aseo también justamente es la dependencia donde usted señala concejala Scarlett que estamos presentando también esta propuesta para que mantengan el personal de aseo de ese espacio laboral también sanitizado también que es otra otra cosa que también hacen concejales vamos a votar esta propuesta ya largamente discutida yo creo que es tiempo suficiente estamos de las doce y media solo discutiendo este tema son las trece treinta y cuatro de las doce veinte estamos discutiendo solo este tema son las trece treinta y cuatro concejal matías muñoz apruebo alcaldesa concejal juan bustamante alcaldesa yo he manifestado en todas las otras intervenciones que mi documentación no estaba completa la señorita ariela dice que entregó pero efectivamente si lo entregó está acá y quiero que queden hasta en donde no está completa se complementó hoy día a las cinco minutos o diez minutos antes de iniciar el consejo no logré estudiar como lo he dicho correctamente durante toda mi intervención no está completa entonces no se puede cotejar y hacer un buen trabajo de lo señalado en esta licitación por lo tanto mi voto rechazo concejal no tengo ningún problema en su voto pero ayer hubo una comisión donde dos concejales pidieron información y es la que se entregó hoy día para complementar lo que se había entregado el viernes eso es lo que los documentos que pidieron las concejalas incorporar es lo que se entregó lo repitió ariela ya eso es lo que le pasaron hoy día cinco minutos antes porque las concejales pidieron esa información y esa es la que tuvieron hoy día el resto de los concejales cinco minutos antes que comenzara el resto se envió el día viernes 19 pero no está completa no hay ningún problema es eso lo que le entregaron hoy día es lo que pidieron ya concejal Scales Rotten gracias alcaldesa bueno aclarar que claramente no estaba toda la información el día de ayer porque nos faltaba el sueldo completo aparecía un sueldo solamente por hora y ahí es difícil saber por lo menos cuántas horas corresponde a cada uno de los trabajadores y ese es el complemento que se entregó hoy día unos minutos antes de empezar el consejo ya argumentando primero que la licitación se construye se diseña desde la municipalidad nosotros en reiteradas ocasiones hemos priorizado los ingresos que perciben los funcionarios sobre todo aquellos de menor escalafón en este sentido no hay un sueldo mínimo ético considerado para los trabajadores que son poquitos son siete personas solamente y no veo la voluntad de querer aumentar ese sueldo por lo tanto en base a esa licitación en base al tiempo también que tiene esta licitación que es de dos años y sobrepasa nuestra gestión yo rechazo gracias consejala consejal Rubén Urrutia permiso me voy a tomar un minutito porque he escuchado harto y quiero retomar puntos que se pierden que han sido de esta discusión el consejal Muñoz reparó sobre el concepto de la dignidad y voy a hacer una síntesis muy pequeña de algo que es académico que no es invención mía ni del colega antiguamente cuando las personas como hoy día somos considerados personas ciudadanos con derechos civiles y políticos cuando no los tenían cuando esos derechos eran solamente para los soldados o para quienes tenían calidad de hijos del imperio reconocidos como romanos esas personas tenían dignidades porque ganaban guerras porque obtenían un mérito social por lo tanto la dignidad era una cuestión variable como aquellos también nobles que perdían sus fortunas entonces caían en indignidad por lo tanto la dignidad era una cuestión variable y después de la reforma protestante en ese espacio ilustrado se genera una discusión muy importante donde la dignidad se considera como una cuestión inherente al ser humano inalienable por lo tanto lo que nosotros discutimos acá no es sobre si alguien tiene más o menos dignidad porque podríamos decir como en Perú hay menos metros la gente es más indigna que en Chile y eso sería un error grave en términos humanistas sería un error muy grave hoy día lo que nosotros queremos y por lo que luchamos es porque existan garantías recuerda las realidades socioeconómicas para que el respeto a la dignidad humana se vea reflejado a través de la gestión pública pero como dijo mi colega todos somos iguales en dignidad y derecho y eso lo dice también la carta fundamental respecto a lo que estamos votando en este momento creo que quizás donde hemos estado un poco retirados del consejo hay cosas que se nos han desordenado lo primero que aquí no hay una contratación de funcionarios municipales aquí se está licitando una empresa externa que tendrá que hacerse cargo de la licitación a la que suscribe ¿cierto? y si en algún momento será necesario que ellos mismos propongan algún incentivo adicional porque efectivamente yo también adhiero a que el sueldo es bajo pero es una licitación que asume una empresa externa que además se ajusta a derecho en las bases de licitación también creo que existen los espacios de movilidad laboral para personas en ese servicio ya sea a través del corporativismo o a otro lugar y si estas personas deciden migrar no es una gran migración son siete personas tampoco estoy de acuerdo pero hay algo que hay que darle celería pero con lo que no estoy de acuerdo es como se han planteado los conceptos para definir esta discusión porque efectivamente aunque los funcionarios del administrador y todas las personas que trabajen en torno a una comisión que configure bases de licitación aunque ellos puedan conocer cuál es la opinión de cada uno frente a una remuneración ética no pueden ellos deliberar arbitrariamente que porque tal o cual el concejal lo refirió en una presentación eso se va a convertir inmediatamente en un estándar porque eso tiene que ser parte de un procedimiento reglado que tiene que observar otras normas para ver si es legal y tiene que ser sancionado en el consejo y eso no ha ocurrido en esas circunstancias creo que si bien es cierto este sueldo es bajo cierto yo lo encuentro que es bajo efectivamente se puede desarrollar porque es un espacio donde la gente puede tener una movilidad laboral no es que se vayan a quedar estancados ahí pueden generarse otro espacio y se van generando anualmente estos espacios y dado esos fundamentos yo apruebo gracias concejal Urrutia concejal Marcelo Sandoval bueno yo no voy a hacer más comentarios solamente ya lo que he dicho y apruebo gracias concejal concejal la viga y la costa bueno como lo he dicho yo soy consecuente desde el principio al final yo voy a rechazar porque la información estaba incompleta ya que ayer por la comisión se solicitó argumentar y entregar documentación bajo los sueldos para poder hacer algún comparativo y llegaron unos minutos antes que partiera el consejo municipal aparte que en ese aspecto yo rechazo y siempre hemos dicho y como la y es normal y es parte de la ley la base la hace la municipalidad pero nosotros del día uno hemos pedido que se prioricen los derechos de los trabajadores tanto en lo económico como en los tratos y como obviamente las bases se predomina lo que es el económico aún no han cambiado nada así que yo por eso rechazo por la información incompleta que fue adjuntada ya que ayer hubo consejo municipal y llegó hoy día gracias gracias consejala consejala María Eugenia Gutiérrez gracias primero aclarar dos cosas una que si han habido cambios como nos dijo recién el administrador antes no se tomaba en cuenta hasta el sueldo hasta que ahora hemos llegado a poner en las bases y hemos tratado de luchar desde hace tiempo desde que yo estoy por lo menos en que esto se mejore y ahora tenemos un porcentaje que se le da que no es menor lamentablemente aquí se bajaron las otras empresas y quedó una sola pero hay un 20% en que se le asigna por el sueldo de los trabajadores cosa que se logró después de tanta insistencia de este grupo de concejales que hemos cateteado muchísimo durante todo este tiempo primero segundo decir que y aclarar que efectivamente la información estaba completa desde el día viernes que llegó a cada uno de los concejales ayer solamente nosotros hicimos una distinción que fue una petición de la concejal Scarlett que era por favor no solamente poner el precio por hora el valor por hora sino que poner cuántas horas eran las que se trabajaba por cada trabajador en todo caso si hubiesen leído toda la información que llegó el viernes esta información era uno la podría haber sacado solo por cuenta propia pero nos hubiesen aclarado hoy día y ahí se hubiese podido una decisión igual porque no era una información tan no era una información tan ausente o sea el valor por hora de trabajo estaba lo que no estaba era la cantidad de horas y una cantidad de horas la dieron hoy día la entregaron hoy día pero toda la otra información fue entregada el día viernes por favor ese no es un motivo para votar por rechazo porque la información sí estaba ahora somos libres de votar como queremos sí es verdad pero por favor bajo la verdad aquí se llenan la boca de la verdad la verdad la verdad y cuando llegan los que hubo hacen lo que quieren con la verdad y se la guardan en los bolsillos yo apruebo alcaldesa gracias concejala yo también apruebo le pediría a patricia pavés sí disculpe aún estoy usted lo ha dicho con respecto a eso con respecto a eso voy a hacer un paréntesis no formalmente no he recibido ninguna información solamente por las redes sociales se indicó que posiblemente esté afuera después de que el CERVEL haya acogido con todos los documentos que te solicitan para llegar a ser candidato incluso aparezco en el diario oficial y hago aprovecho a hacer este paréntesis a solicitarle a mis compañeros de partido como a Gonzalo Pinto que tiene que ver con la comisión política a Marcelo Sandoval que también tiene su cargo a nivel nacional a la señorita Pangliatini a la directora del CEFAM Flor Fernández que también es del PPD Alejandra Suárez que por favor por favor lo hagan formal y le pidan al presidente nacional que me informe qué pasa con mi situación porque creo que corresponde hacerlo lo otro sería especular no tengo nada en realidad formal un documento que indique que estoy fuera de la carrera digo esto porque en el contexto de lo que se acaba de escuchar con respecto a la licitación yo compañeros vuelvo a insistir ya yo creo que la responsabilidad política y responsabilidad que conlleva el cargo ha implicado también un poco de informarse en muchas situaciones que a lo mejor uno no es experto ya fui una de las pocas que el presupuesto municipal también lo rechacé porque justamente si uno iba al detalle este no incluía ingresos en educación no incluía gastos en salud etcétera etcétera ya por lo tanto de ahí también daba un reflejo un reflejo de lo que está pasando en las finanzas y digo esto ya porque como dicen acá que uno tiene que el rechazo ser indicado con argumentos primero no fue considerada mi propuesta de la extensión a la misma empresa hasta mayo tiempo es dinero y me complica en realidad e insisto el tema que está pasando financieramente y que a mi parecer las cosas no están tan claras y no es mi responsabilidad porque yo lo he señalado y por eso también me he ganado la odiosidad y la odiosidad creo que pone y discúlpenme el término estúpida la gente porque no le da la lucidez de entender de que uno puede pensar distinto pero el respeto entonces en base a eso también acabo de leer ahí también que en el manual de Chile compras se puede hacer contratación directa y así rápidamente porque tampoco tuve el tiempo de darlo tan habla también en el punto 3 de las causales en las cuales permite hacer este tipo de procedimientos a los municipios en casos de emergencia urgencia o imprevistos por lo tanto también sugiero que pudiesen leer y dar una vuelta a lo que pueda indicar el manual de Chile compra con respecto a las contrataciones directas por lo tanto se debe entender de que mi rechazo tiene que ver también un poco con la responsabilidad de lo que yo me he permitido y créanme que esta posibilidad de ser concejala ha sido también un crecimiento personal y eso es impagable así que muchas gracias yo voto a favor como dije y le voy a pedir a la secretaria municipal que diga cómo procedemos en esta ocasión acá bueno de acuerdo a la votación y a la ley orgánica de las municipalidades esta propuesta ha sido rechazada puesto que contamos con cuatro votaciones de rechazo y cinco a favor y por extender el contrato al periodo alcaldicio sobrepasar el periodo alcaldicio necesita un quórum de dos tercios bueno se ha señalado en realidad ya anteriormente en varias oportunidades las consecuencias que puede tener un rechazo por parte de los concejales ya que tiene que ver específicamente no se los voy a repetir pero con reclamos al portal a la consuladía y bueno de manera pero que se los quería dejar nuevamente claro muy buenas tardes concejales está clara la situación por lo tanto ahora pasamos a la hora de incidentes ¿cuánto es la votación? pueden retirarse muchas gracias ariela espinosa y muchas gracias a todos a usted especialmente alcalde periodo alcaldicia eso es bueno tenerlo presente consejero matías muñoz gracias gracias alcaldesa yo en esta oportunidad no tenía hora de incidentes pero dada la discusión del último punto propongo que se realice lo que queda de esta semana una comisión de hacienda para discutir lo que va a pasar con esta licitación porque tengo la duda de si esto tiene que pasar a contratación directa directamente valga la redundancia o se tiene que hacer un segundo llamado de votación dado que se rechazó ahí no lo sé pero ¿no? ¿trato directo? no ¿tampoco? no no pasa nada se pierde se pierde ah ya bueno bueno pero igual dejo abierta la posibilidad de hacer una comisión de hacienda si es que los criterios cambian de aquí al viernes y se puede desangrar nos vamos a poner de nuevo en el consejo de esta forma ah bueno yo era dispuesto y ya no para que después nos dijeran que la comisión de hacienda no vimos lata discusión sobre el tema y advertimos que que esto a ver esta es mi hora de decirte no me no me ataquen yo estoy proponiéndole algo una alternativa de solución si se creen sus buenas intenciones pero legalmente no podemos hacer si claro y el infierno está aplacado de buenas intenciones también si si yo haré mi hora de incidente en los días que quedan gracias no no es que no se puede realmente no podemos poner este tema en el consejo se necesita los dos tercios los dos tercios no estuvieron por extender el periodo alcaldicio por lo tanto esta licitación en estas condiciones no se va a volver a poner legalmente no podemos ya o sea no es un empate tampoco ok yo creo en sus buenas intenciones de querer arreglar esto pero tenemos una larga discusión y no Juan Bustamante gracias alcaldesa yo quiero dejar el manifiesto reiterar porque se ha dicho de que los concejales en su fundamento de negar de que toda la información había sido entregada con detalles yo tengo acá la documentación que me fue entregada como efectivamente dicen algunos concejales y también lo dijo la señora María Eugenia no estaba completa señora eh señora Huerta acá está pasamos a de de la experiencia de la empresa después pasamos a los sueldos del personal y me queda hasta ahí nomás después pasamos directamente al porcentaje de los de la de los puntajes y ahí me faltan hojas entonces eh aquí está presente señora secretaria municipal la documentación no me llegó como corresponde hoy día cinco diez minutos antes de iniciar el consejo se complementa yo estoy actuando en derecho eh no fui entregado la argumentación como corresponde así que eh este tipo de cosas que se dicen no es cierto aquí están ojalá lo puedan ver señora secretaria municipal se lo voy a hacer entrega apenas termine el consejo para que lo vea de que efectivamente fue así eso por un lado eh respecto a lo que se estuvo conversando eh cuando Ariela estaba exponiendo el el tema de la vacunación y y salió a flote eh los candidatos que tenemos que son inclusive de funcionario o es funcionario municipal y otro funcionario municipal eh necesito un informe de todos los candidatos que son funcionarios actualmente municipales llámese de la del consistorial o de corporaciones tanto de deportes como de cultura que posiblemente estén porque ellos eh indudable de que tienen que pedir su mes para poder para poder efectuar su campaña como corresponde así que por lo tanto pido ese informe no sé si lo votamos inmediatamente o al final respecto a lo que estábamos hablando recién de la precariedad dignidad precariedad respeto hacia nuestros trabajadores debo contarles eh de que y que pena que se haya ido la la ariela que la jefe subregante de salud nosotros hace un par de meses contratamos el servicio de de conductores cierto en donde los conductores eh están haciendo un trabajo ejemplar en salud eh se han masificado eh dichos eh esfuerzos para mejorar esa situación y en algunos de ellos particularmente eh salieron fueron a hacerse el tema COVID y algunos eh Jorge le tuvieron que hacer su cuarentena lo mandaron para la casa y la empresa esta empresa que nosotros acabamos de de contratar y la que está llevando le descontó los días que el servicio le dijo de que tenía que quedar la cuarentena algunos conductores están descontando estos estos cuatro días mientras recibían el informe o sea de esta no es no es dignidad es la precariedad con que cuentan nuestros trabajadores recién Urrutia también decía de que de que total ellos pueden migrar pueden mutar son 387 mil pesos si no se encuentra bien voy a ir a los que otro trabajo y ese trabajo el otro trabajo va a ser lo mismo entonces de que dignidad o de que precariedad estamos hablando de nuestros trabajadores entonces si no mejoramos las condiciones van a seguir habiendo esta precariedad de sueldos pero no es la solución de que ellos vayan mutando de trabajo en trabajo buscando un mejor sueldo para llevar a sus hogares es nosotros es la sociedad entera la que tiene que poner las condiciones necesarias para que su familia se desarrolle y nosotros somos los entes públicos que tenemos que dictar y tener en buenas condiciones eso es lo que anhelamos nada más y esto no es populismo porque lo venimos planteando desde el primer día se dijo también de que esta misma licitación la hayamos hecho en dos años cuando se presentó dijimos las mismas razones las mismas razones así que no es porque estamos en periodo de campaña ni nada de eso es la precariedad que viven nuestra gente nuestros vecinos ojalá Jorge pudieran ver el tema de este conductores que se le están descontando cuando se le hizo el examen y tienen que retirarse obviamente mientras está el resultado pero se le están descontando en general porque no puede ser de que también se le haga el reclamo a esta empresa y se tomen represalias porque a lo mejor no fueron todos así que tal vez que sean puntuales uno o dos y se le deje caer como vulgarmente la teja porque el reclamo eso es mi hora y siguiente gracias gracias consejal Rotten gracias alcaldesa primero quiero solicitar que la diga pueda asistir al pasaje teniente José Pérez del Canto con teniente Luis Cruz Martínez población 6 de mayo ahí hace un mes los vecinos solicitaron a la diga que sacaran unos escombros que están prácticamente tapando toda la calle y lamentablemente cada vez más se llena de escombros de basura de palo por favor que lo vayan a retirar porque ahí ya apenas puede circular los vecinos esto fue solicitado hace un mes a la diga por los vecinos del sector y todavía no tienen solución lo mismo con Porto Alegre con Ciudad de México siempre ocurre lo mismo toda la semana ocurre lo mismo siempre ahí está lleno de basura no sé si el municipio ha visto la posibilidad de poner algún container que pueda ser retirado instalado y después retirado para que no lo quemen porque han ocurrido esos hechos pero hay que buscar alguna solución en ese espacio porque es de todos los días ahí está con basura ya o ver la posibilidad de pasarle a los vecinos algún tarro de basura la alcaldesa la había hace un par de semanas donando algunos tarros de basura un poquito más grandes y entonces para que ellos puedan utilizarlo ahí ponerlos en la esquina porque si no quedan todas las bolsas tiradas vienen los perros y la verdad es que se ve muy muy feo ahora quiero hacer solicitudes de informe el primer informe necesito saber sobre las categorías asignadas para las calificaciones de los funcionarios de salud con su respectivo porcentaje quiero saber cuáles son los porcentajes asignados a la categoría 1 a la categoría 2 y a la categoría 3 también quiero pedir un informe con el gasto de los recursos recibidos desde el ministerio del interior para la pandemia con detalle de qué se compró qué se pagó y cuánto corresponde cuánto es el monto que corresponde a cada uno de ellos también quiero consultarle a la alcaldesa si los colegios ya están disponibles para el inicio de clase cómo va a ser ese proceso si ya están pensando como lo dijo el ministerio de educación en habilitar las escuelas para que de manera voluntaria los padres y apoderados lleven a sus niños desde el primero de marzo acá lo desconozco lo he visto en otras municipalidades pero acá no lo sé por eso me gustaría que nos pudiese mencionar por favor con eso termino mi hora de incidente muchas gracias concejala concejal Rubén Urrutia gracias alcaldesa colegas presentes bueno lo primero que quiero señalar es que mi colega me interpretó mal nunca he dicho que que de lo mismo las condiciones en las que trabaja la gente hay estándares para ello yo creo en su buena fe solamente a lo que yo he apelado es a los fundamentos para proceder de forma correcta en consejo y nada más que eso y entiendo su buena fe y su buena voluntad al respecto y no tengo mayor inconveniente también entiendo que que no lo planteo de mala fe hacia mi persona siempre hemos trabajado bien juntos yo obviamente quiero referirme a este tema de las candidaturas y no lo voy a hacer pidiendo informes pero si quiero ser bastante preciso antiguamente a estos cargos de elección popular solamente podía optar mayoritariamente gente con recursos porque no había medios virtuales como twitter facebook no había plataformas universales cierto y hoy día estas plataformas virtuales han permitido básicamente que las personas universalmente puedan dar a conocer su idea más allá de sus condiciones socioeconómicas de procedencia que nosotros en este consejo hemos probado que el lugar de origen no determina tampoco exactamente la calidad de la representación en el consejo no es mejor uno que otro dependiendo de donde venga si uno siempre prefiere y lo digo con honestidad y respeto que sea la gente del territorio la que asuma estos roles de representación pero muchas veces la gente del territorio no da el ancho representando diversos temas o no damos el ancho en algunos temas porque asumo que también me he equivocado quizás en varias de mis proposiciones no obstante a ello siempre hay que hacer un esfuerzo de hacer lo correcto y hacer lo correcto tiene que ver con la ética también más allá de que no exista un contrato para que alguien cante o que participe de un evento hay cuestiones que son lógicas si yo tengo tuve una relación laboral tengo relaciones de afinidad ya sea por una cuestión afectiva ciertos relaciones partidarias o algún elemento que haga que la aparición en un medio público institucional me instale con una preferencia al resto de las personas eso es antiético y para eso ojalá no fuera necesario decírselo a las personas yo se lo digo a los muchachos no hay un problema que hayan candidatos que sean funcionarios hay varios candidatos que son funcionarios y están haciendo su pega como la hace todo el resto yo ando con las manos manchadas con tintas porque yo elaboro mi propaganda no es malo que alguien tenga recursos para comprar una propaganda porque bien pudiera esos recursos proceder de buena forma y está bien yo los imprimo y los confecciono porque no los tengo aquí voy yo el tema no está en quien tiene más plata quien tiene menos plata sino quien usa los recursos de forma ética y los recursos municipales ya sean canales digitales o virtuales son para la gestión pública y si alguien hoy día tiene la condición de concejal o de candidato a concejal o a otro cargo tiene que inhibirse de utilizar esa plataforma porque su carita y su nombre va a estar expuesto yo quiero referirme con mucho respeto a algo que me desagrada que es el desafío Murci Rojas porque ocupa las plataformas virtuales de la corporación de deportes y esos son recursos donde hay funcionarios medios económicos y están los propios espacios donde se emplaza la población pero además son niños entonces en mi interpretación puedo estar equivocado un cuento muy sórdido a través de la infancia captar al adulto y con eso generar una condición a lo mejor estoy equivocado un prejuicio pero no me parece no me parece ganar ventajas de esa forma creo que una persona como él con un bagaje tan amplio de haber conocido tantos escenarios tan diversos debería entenderlo se lo pido con mucho respeto que sin IVA y a los otros dos chicos no voy a repetir su nombre porque quiero darle un espacio en buena fe porque son de la comuna pero les pido háganlo por respeto a todos aquellos que hoy día por primera vez inician una candidatura y solamente tienen la intención de representar a sus vecinos a sus pares a cabros que vienen de las poblaciones mujeres y hombres que vienen de las poblaciones gente de la diversidad que quiere dar una pelea por representar a la gente porque creyó en este nuevo proceso constituyente de reformación independiente del sector ideológico o político pero respetemos ese espacio nosotros ya tenemos una vitrina si esto no nos afecta directamente a nosotros a nosotros nos van a afectar nuestros hechos pero que lo que ellos hagan su conducta refleje respeto por la gente que está partiendo igual que ellos esa sería mi hora de incidente un saludo a los chicos de la calle muchas gracias concejal concejal marcelo sandoval sí primero quiero desearle suerte a todos los candidatos que se encuentran aquí presentes y también desearle éxito a los que no están acá que están en la calle trabajando por una campaña de una forma diaria de hacerse conocido y ganar un espacio para estar sentado en este sillón que no es cualquier sillón pasa a ser la representación política de la comuna diferente ¿aló? ¿se escucha? estaba hablando ahí sí ahí sí ahí me estoy escuchando yo también ya bueno primero quiero saludar voy a partir de nuevo saludar a todos de ahora corre el tiempo voy a saludar a todas las personas colegas que son candidatos y a los candidatos que están en las calles en este momento es la mejor de la suerte es un proceso que no es fácil en un tiempo de pandemia en verano con calor con un tema agiteado social hay que estar un tema muy complejo de ser candidato así que desearle los mejores para bienes para ellos y un honor de estar sentado yo creo que la próxima composición del consejo va a ser un perfil más o menos que va a estar entre los 30 y 35 años lo que es lo que es bueno para un recambio generacional en este consejo así que el Juan va a ser el más viejo pero tomando poniéndolo en serio también señalar que sería bueno como se ha planteado acá que todos los candidatos que están dentro del municipio postulando a concejal dieran un paso al costado en su fuente laboral por un tema de transparencia y probidad y si son afectados solamente si trabajan acá no un candidato que esté aquí y sea en otra comuna solamente la gente que tiene interés acá en la comuna y trabaja aquí y también quiero pedir tiempo atrás una actividad de agua en el sector del castillo donde vino la Seremi de salud y se hicieron multas donde el municipio se hizo parte de la querella quiero copia de esa querella en que el proceso se encuentra con la aprobación del consejo además de señalar no entiendo lo que dijo porque se acerca mucho lo que pasa sí tiempo atrás de una actividad de agua una actividad del agua en el castillo donde vino la Seremi festival de agua en Inés de Suárez cursó multas y el municipio se hizo parte de esa querella como concejal con apoyo del consejo solicitar copia de esa querella donde el municipio se hizo parte también también señalar el tema en el sector de el mafue Villa las Rosas y la Pintana si hay un catastro de empresas contaminantes y de actividades comerciales que se están realizando ahí porque uno ve acumulación de desperdicios y desechos de todo tipo industriales mineros de madera de todo y quiero saber si esas actividades comerciales cuentan con un respaldo de permiso de parte del municipio o de la Seremia de Salud en el caso que corresponda solamente eso muchas gracias concejal concejal Abigail Acosta bueno en primer lugar buenas tardes a todos lo primero que quiero aclarar unos temas puntuales que se está hablando mucho en lo que es las redes sociales yo que porque realmente muchos dicen que yo no voy de candidata bueno quiero decirle que todavía estoy en el tricel tengo hasta el 4 de marzo para que nos informe si quedo o no como candidata concejal por la comuna La Pintana y en ese contexto estamos esperando los resultados he hablado con muchas organizaciones obviamente los comités de allegados tema del deporte juntas de vecinos gente de ferias libres todo el mundo que nos manejamos todos los pintaninos que nos sentemos bien orgullosos y le he tenido que ir explicando uno a uno entonces anoche me pidieron que por favor lo hiciera para que todo el mundo lo viera porque nos faltan estas personas que hablan difaman o también empiezan a decir que como uno no va que uno lo está apoyando así que como por sus candidaturas siempre he dicho todo el mundo tiene el cheque de candidato pero crezcan por sus virtudes no por la desvalencia de los demás o perjudicando al otro si son buenos hágalo pero no se desgasten de hablar del otro porque al final le terminan haciendo campaña no es más a mí me han hecho tanta campaña que yo no sé cómo voy a pagar a estas personas que me hacen publicidad constantemente por las redes entonces de verdad que se los agradezco de corazón hoy día antes si me conocía una parte de la pintana hoy día yo creo que me conocen yo creo que ya las tres cuartas partes porque si tú te pones a hablar del resto le haces publicidad y tú como candidato generas y vas quedando detrás no se desgasten en hablar de los demás siempre yo he dicho el voto lo tiene la comunidad y si lo hemos hecho mal o yo personalmente por llegar a ir de candidata y lo he hecho mal castíguenme lo más que me duele no votando por mí si lo he hecho bien voten por mí pero la gente tiene el poder consulado si el concejal o la alcaldesa o los concejales o los alcaldes que vayan ustedes solamente lo pueden apoyar con su voto también me ofrecieron dinero para hacerme campaña no necesito dinero de nadie porque creo yo que la pega si ya la he hecho yo no llevo un año llevo más de 15 años acá y si he hecho bien el trabajo no lo evaluarán pero no necesito dinero porque cuesta mucho ganarse cada peso así que y si ustedes se dieran cuenta siempre mis campañas las he hecho con la comunidad yo salí de los dirigentes sociales de izquierda y derecha y me siento bien orgullosa así que el voto el que castiga si un concejal en ejercicio no lo ha hecho bien no vote por él elija por otro así lo mismo la alcaldesa y así lo mismo cualquiera su voto es importante y hoy día yo solo quiero aclarar no estoy fuera totalmente si estoy esperando el resultado hasta el 4 de marzo y después del 4 veremos cómo seguimos según el resultado pero hoy día me siento súper contenta porque no puedo dejar de agradecer a todos los dirigentes sociales de la Comuna de la Pintana y a los partidos políticos el PPD gente del Partido Comunista gente del Partido Socialista que se han preocupado de mi persona esto pasó lo que es política esto es un cariño un corazón y de verdad eso me llenó el alma que se preocupen de hecho estaban ofreciendo pagarme abogados no señores la URI se ha portado increíble ha puesto abogados y están trabajando así que no tengo nada que decir también gente como el Pato Soto de Renovación Nacional que iba a candidato a la Conseja se ha portado increíble y lo puedo decir públicamente ha estado día en día conmigo nos conocemos millones de años y puedo decir que ha hecho un buen trabajo y no tengo nada no podría ocultar todo el apoyo que recibió René Díaz también me ha llamado gente de mi partido Robin Bustamán también o sea todos me han llamado y eso se tiene que agradecer mi Guayaquita mi Vilma y todos los que nos rodean así que me siento orgullosa contenta porque esto traspasó fronteras y no es político sino que es cariño y es trabajo y eso se agradece y ahora quiero solicitar como por números sí me parece ya eso me perdí el informe de la auditoría que se hizo en el 2016 Jaime Pávez Moreno antes de irse pidió una auditoría la pidió él no la pidió esta administración y hasta el día de hoy no nos ha llegado documento alguno se acusó de esto se acusó de lo otro se acusó de cuánta cosa ahí necesitamos la auditoría porque necesitamos saber que realmente o sea la idea es como cerrando ciclo y uno de los más importantes para mí es saber qué pasó y que si fue tan transparente o no que lo diga la auditoría que fue solicitada por la administración pasada donde estábamos estos tres concejales más los que ya no están que aprobamos esa solicitud que hizo el mismo alcalde en ejercicio Jaime Pávez Moreno que a la cual aún no ha llegado así que solicito ese informe y agradezco a la pintana que por favor si he cometido errores siempre ha sido sin dañar a nadie pero si votan por mí y llego a ganar téngalo por seguro que no voy a cambiar soy tal cual así que muchas gracias muchas gracias consejera la consejera María Eugenia Gutiérrez sí muchas gracias muy corto solo ayer hubo un accidente tengo entendido en Santa Rosa con Valdomerolillo acá cerquita no sé en qué habrá resultado si hubo heridos o no qué habrá sucedido espero que no haya sido nada grave pero lo importante quería era descatar que seguridad llegó rápidamente pero llegaron también las motos que hemos en las que se invirtió ahora último y fue una tensión bastante creo que fueron tres o cuatro minutos de demora entonces destacar y agradecer el trabajo que se está haciendo eso es todo alcaldesa gracias muchas gracias María Eugenia Patricia Pabez sí quiero por favor que se tome nota en las últimas lluvias de hora de verano hubieron varias casas anegadas en la calle Puerto Alegre con los nuevos arreglos para que pudiese ir algún funcionario sea de obra o a quien competa este tema porque si no en las próximas lluvias va a quedar exactamente lo mismo también en mi pasaje afuera de mi casa yo vivo en Mariano Azuela 12471 San Rafael pusieron un resalto o un llamado lomo de toro el cual no contempla en realidad la salida de agua lluvia está de tope a tope por lo tanto también ahí va a haber un serio problema con las casas hay varios inclusive en el cuarto sector para que le puedan echar a su vez una una revisión a todos los que pusieron en ese sector también mi duda y me gustaría en realidad que hubiese un plan elaborado yo he escuchado por la televisión a la presidenta de este consejo donde ha señalado que las clases presenciales sin vacuna prácticamente no serían ya entonces la gente igual tiene algunas preocupaciones porque tienen que tenerlo ya claro si la comuna va a tener presencial clases ciertos días ciertas horas o van a ser vía online y por qué digo esto porque la mayoría de la gente está complicada con los niños dónde los deja el horario cómo acomoda lo que viene ya a pronto en marzo por lo tanto ahí sería interesante que se diera luego cuál es el plan que se tiene para el regreso a clase eso muchas gracias muchas gracias vamos a votar los informes concejal matías muñoz apruebo juan bustamante apruebo escarle roten apruebo rubén urrutia apruebo marcelo sandoval apruebo abigail la costa apruebo maría eugenia gutiérrez apruebo patricia pavés apruebo yo también apruebo con respecto a las clases como me han leído algunos ya yo he manifestado que es una decisión de la comunidad escolar los directores volvieron a a sus puestos de trabajo de vuelta de vacaciones el día lunes de esta semana por lo tanto estamos haciendo un trabajo de escucha a la comunidad escolar que tiene que ver con lo apoderado los docentes y los asistentes de la educación esta semana aún no tenemos nada claro lo que yo tengo claro es sumarme a lo que ha dicho la asociación chilena de municipalidades ya además nosotros tenemos que enfrentar el periodo de elecciones en todos los colegios municipales por lo tanto también tendríamos un espacio de no hacer clase mi posición a priori personal es sostener una reunión con los directores porque cada uno comenzó el lunes a hacer este trabajo de escucha a la comunidad escolar segundo mi planteamiento que se lo he hecho al gobierno también es que mientras no tengamos vacunado al personal que trabaja en los colegios municipales no estamos en condiciones de ofrecer ninguna seguridad a la comunidad ya y de comenzar vamos a comenzar en un proceso híbrido quiere decir un porcentaje de alumnos en sala y otro porcentaje a través de plataforma e intercambiando cada 15 días pero hoy día en los planteamientos que tenemos que impulsar en la mayoría de los colegios no se exigen uniforme escolar por lo tanto nosotros creemos que debemos brindar seguridad a la población pero primero que nada también a nuestro personal que trabaja en los colegios y no solo profesores asistentes de la educación el personal auxiliar que trabaja en cada uno de los colegios recientemente en el día de ayer se comenzaron a vacunar a los profesores y cuando digo vacuna digo primera dosis y segunda dosis eso con respecto a lo que tengo que plantearle lo demás son solicitudes que estarán en el plazo convenido de la ley para entregarles las respuestas siendo las 14.22 vamos por concluida esta sesión de consejo la 152 del consejo ordinario de la comuna de la Pintana de la Pintana